El fitness como espiritualización. Filosofía de la salud óptima y la automejora. En la pedagogía de Canty Unamuno. Autor Arturo Garces. Mis memorias, para cuando muera. Cuando eres bueno el talento nunca muere. Una nueva forma de espiritualizarse. Dedicado a toda mi querida familia que amo de una manera especial. Descripción. Primeramente quisiera subrayar que este es un libro escrito por un proatleta, que en esta oportunidad ha tomado como educadores a los filósofos Immanuel Kant y Miguel de Unamuno, tan relevante en nuestros días, porque después de ambos filósofos, se es kantiano o no se es, es decir, se es categórico o no. Asimismo se es un amuniano o no se es, es decir, se es un buen escéptico o no. Al ser nuestros filósofos representantes de nuestra esencia no sólo ontológica, sino también antropológica. Es decir, mente y cuerpo. Bienestar y salud. Escepticismo e imperativo. Unamuno y Kant, respectivamente. Lo que realmente tratamos de mostrar en el contenido de estas páginas es que los hombres gestaron una segunda naturaleza que les permitió no nada más velar por la supervivencia, sino también que esta ruptura los llevó a perfeccionarse en el deporte, cuidado de su salud y de su apariencia. A tal magnitud, fue el progreso y el cambio que se ha pasado de Mono a Ubermensch, según expresión nietzscheana, o de animales a dioses, como en el libro de Yuval Noah Harari, que esta segunda naturaleza se convierte en nuevas espiritualidades para el ejercitante, neoespiritualización, para el hombre gimnástico del siglo XI. Desde entonces como sostenía Kant, yo me hago a mí mismo. El hombre que entrena lo que le es más personal, su propio cuerpo. Es a esa segunda naturaleza, del acondicionamiento y cuidado personal, que brilla con todo esplendor en quienes han transformado su salud, a la que apelamos en este volumen. No pretendimos escribir un libro literario ni tan filosófico, sino nada más que este volumen espera ser el retrato autobiográfico de miles de personas que devienen en testigos, al integrar en su vida la marca indeleble de sosiego, satisfacción, plenitud y felicidad, de la vida del fitness como espiritualización, a consecuencia de llevar una forma de vida ajustada a nuestra más íntima e enraizada naturaleza, el trabajo del cuerpo. Es mediante todos los tratamientos que el hombre da a su cuerpo, para la liberación de los químicos del bienestar mental, físico y social lo que como resultado le produce la tan anhelada felicidad. Prólogo De profesión no somos filósofos, ni nos consideramos iluminados, menos somos médicos, ni hacemos del escribir un negocio. Somos primeramente proatletas que al ver a los pilatos preguntando, ¿qué es la verdad? Es lo que nos ha inspirado estas páginas. Infelicidad, desorientaciones, tantas caras tristes y confundidas, reinando en nuestras poblaciones, aún incluso entre clases opulentas y que se dicen educadas, hacen oportuno la lectura de este libro. Nuestro principal objeto ha sido indicar nuevos modos de espiritualización, el que todos lo conozcan, grabarlos, si posible fuese, en el corazón de todos nuestros semejantes. Somos partidario de la importancia de una corriente filosófica que tenga por aspiración universal la optimización de la salud, una filosofía totalizadora, no obstante de ninguna manera totalitaria, del bienestar, virtuosismo y neoatletismo. Un obrar cantista eunamuniano es lo que implica nuestra teoría, la aparición de un pensar escéptico, al tiempo que una propuesta imperativa ética categórica, interesada en la reforma de la sociedad y de las condiciones de vida del hombre en ella, vinculada al, mensana indio corpore sano, lo que es lo mismo en nuestro idioma de traducción, mente sana, en cuerpo sano. Si queremos un vivir ascendente no podemos ser neutrales hay que tomar partida, pues, conviene no quedarse en tierra firme, sino en salir a nadar, como en la configuración kantiana eunamuniana nadar tiene su prácticas y teorías, es decir, como en sus imperativos y escepticismos, hay que ser consciente de la situación, que nos permiten mantenernos al flote, desplazarse por el agua, ir en línea recta, controlar la respiración, el trabajo de brazos y piernas, la coordinación de movimiento, etc. Este trabajo no es una propuesta nada más para mantenernos a flote, sino que enseñamos cómo debe ser el nado, cómo debería ser para los nuevos hombres del siglo XI. Nos hemos empeñados por poner una posición de base y de propulsión, para el hombre deseoso de una opción de vida óptima y autónoma. Ciertamente se debe albergar una disposición para esta filosofía de la salud positiva como asunto prioritario y hasta vocacional, porque ya lo ha dictaminado la ciencia que el hombre no nace sino que se hace, es decir, que ninguna fuerza, ni genes lo determina en su totalidad, sino lo que decide hacer con la fuerza interna de la voluntad la que lo forma y le da forma. Es este breve escrito presentado con una estrategia kantiana, en este mundo de tantas propuestas, corrientes y concepciones de vida, esperamos trazar una práctica idealista, como es el desempeño gimnástico. Como también una orientación escéptica, en el fondo representada por un amuno, como el buscador del saber y por ende de la verdad. Muchos hombres, viven en la superficialidad de un automatismo cotidiano y vida mecánica, se vive con una sensación de angustia, debido a la imposibilidad para lograr una vida de felicidad plena y satisfactoria. Este librito trata de establecer el marco conceptual y dar las justificaciones y razones pertinentes a todo aquel que tenga interés en una vida activa de plenitud y felicidad. Dogma y prejuicio. Toda la historia de la humanidad es dogma y prejuicio. Advierto que son ambas acepciones, en su concepción amplia, de las más mercenarias y temerarias que uno pueda consentir, a la vez las más necesarias e inevitables, así que tener dogmas y prejuicios de no ser bueno, al menos es muy humano. Los dogmas ayudan a que uno se afirme y los prejuicios contribuyen a que se pueda pensar. Un dogma es una proposición que se toma como cierta e innegable. Un dogmático no necesita debatir su posición es totalmente ajeno al pensamiento crítico. Los dogmas son los fundamentos, principios básicos, de los reglamentos y directrices para desarrollar cualquier ciencia, religión, doctrina o sistema. Por otra parte, un prejuicio es una opinión preconcebida, generalmente negativa, hacia algo o a alguien. Sin dogma y sin prejuicio no se pudiera vivir. Los dogmas y prejuicios son tan indispensable para el funcionamiento de nuestro mundo. Hemos dicho que ambos conceptos dogmas y prejuicios, son mercenario en la medida en que siempre que se hizo un dogma se crea una nueva dominación. Ahí donde existe dominación existen dominados, es decir, oprimido y opresor. En el hegelianismo, amos y esclavos, o en el revisionismo marxista, burgueses y proletario. Y donde se hizo un prejuicio se crea una división, porque se crea un pensamiento en contra de alguien. O recordemos a Gustavo Bueno, pensar, es pensar contra alguien. La condición del hombre es una condición de guerra, dogmas y prejuicios, de todos contra todos, en la cual cada uno está gobernado por su propia razón, y las pasiones que inclinan a los hombres a la paz son el temor a la muerte, el deseo de las cosas que son necesarias para una vida confortable y la esperanza de obtenerlas por medio del trabajo. Dogmas y prejuicios mis palabras favoritas porque a mi parecer escenifican toda la historia del drama de la humanidad, de las reglas específicas en la que en ella hallamos su basamento, pues para hacer algo en lugar de nada debe haber un dogma de respaldo, asimismo para pronunciarse en cualquier tema o tópico debe haber un prejuicio. Así que debemos llegar a la aceptación que nos dice que vivir de dogmas y prejuicio es una necesidad de la naturaleza humana, demasiado humana como para tratar de desvincularnos. Es que si no tenemos normas dogmáticas, nos metemos en tremenda ruptura de lo esencialmente humano, al no tener referentes firmes. Y si negamos los dictámenes del prejuicio nos quedaríamos sin palabras, sin poder expresar nada de ningún tema. Los dogmas y prejuicios hacen a Dios y al diablo. Hacen a las órdenes franciscanas, como a los entusiastas de las guerras santas. Hicieron las dos guerras mundiales del siglo pasado, como a la bioética. Hacen a los herejes y a los ortodoxos. A los que se motivan por el egoísmo como a los filántropos. Hace a las carmelitas descalzas como a los reyes de la fortuna. Hicieron a Auschwitz como a la ONU. Por dogmas y prejuicios se quemó a la biblioteca de Alejandria. Hicieron las concepciones de relativistas como a los absolutistas. En definitiva, son los dogmas y prejuicio lo que han hecho, con su cantidad de barbaries, como sus épocas ilustradas, a todos los hombres. Tanto en la historia más santa como en la más sangrienta. En las matanzas, como en la paz, cualquiera sea su manifestación y alcance, han estado presente, los dogmas y prejuicios. Es, por decirlo de una manera más emblemática, la marca indeleble de la historia humana, dogmas y prejuicios. ¿Y esto qué tiene que ver con Kant y Unamuno? Mucho. En lo que nos concierne, Kant pone el dogma con el imperativo categórico, en el período de las luces, que nos propuso él, atrévete a saber, y Unamuno pone el prejuicio al ser su escepticismo el de, estar contra esto y aquello. En Kant y Unamuno hayamos todo un contexto de intento en hacer una ruptura con la interpretación de la cuestión de dogma y prejuicio respectivamente, o mejor dicho aún, han tratado de establecer el dogma y los prejuicios más superiores que se puedan poseer, en sus filosofías. En Pero, sin embargo, ninguno de ambos pensadores lo consigue con éxito, pues nadie puede hacer esa ruptura, es el mismo decreto de ser hombre, sin dogmas ni prejuicios el hombre no sería hombre. Desde otra perspectiva distinta a cómo se ha venido haciendo hasta el momento, Kant, con una ética del ejercitante y Unamuno con el método escéptico, nos señalan el camino que debe seguir la propia realización y que en modo alguno va en perjuicio de los otros. En Kant el dogma se desarrolla con el imperativo categórico, su objetividad está ligada al concepto de universalidad. En Unamuno su prejuicio lo abarca todo o nada, pues fue el filósofo que escribió, contra esto y aquello. Dicho esto, tenemos que de aquí en adelante partiremos del dogma kantiano, el imperativo categórico. Y el prejuicio e ismo unamuniano, el escepticismo. Nuestro dogma kantista es, específicamente como ley universal, la automejora y los métodos de ejercitación para la optimización, que son la verdadera razón práctica. Mientras que los prejuicios unamunianos que nos motivan son el escepticismo teórico, que nos conduce a no tomar nada por cierto que no se compruebe su finalidad para el bien propuesto. Fallar en tirar al blanco. Lo que nos incita a mirar a todos los filósofos con una mirada a medias desconfiada y a media sarcástica no es el hecho de darnos cuenta una y otra vez de que son muy inocentes de que se equivocan y se extravían con mucha frecuencia y con gran facilidad, en suma, su infantilismo y su puerilidad, sino el hecho de que no se comporten con suficiente honestidad. No importa si, como dice Friedrich Nietzsche, ninguno de los modelos anteriores se ha comportado con la honestidad necesaria. Si sobre la salud se escribió o no en el platonismo. O si no lo afirma como debería ser el epicureísmo, en la Grecia. O si se ignora como tema prioritarios, en el utilitarismo de fines del siglo XIII con Jeremy Betham. O si en el pragmatismo norteamericano se dice tacita y no explícitamente, iniciado con William James en el siglo XIX. O si en el egoísmo racional de Ayn Rand lo implica o no. O si en los libros de gestión empresarial de liderazgo e inteligencia emocional se sugiere, sin tornarse aspecto central. O si todos los sismos anteriores ya sean filosóficos, sociológicos, mitológicos, religiosos o los nuevos sistemas neoreligiosos y postreligiosos no lo asumen. El primero de todos los valores humanos es la vida misma y la primera obligación ética que tenemos los seres humanos es vivir lo más sanamente posible. La salud es la condición sucinta más esencial para el bienestar y la felicidad, de ese animal racional que es el hombre. El hombre como animal debe trabajar lo que le es más propio, su cuerpo. El hombre como ser dotado de razón debe comprender que para pensar debe dudar. He aquí donde se hacen fundamentos la lógica de nuestros filósofos, Immanuel Kant y Miguel de Unamuno. No podemos continuar viviendo en una perpetua mentira íntima, tratando de acallar la verdad que del fondo del corazón brota. Lo que estorba daña, y estorba en el alma toda hierba que no da fruto, toda maleza infecunda, toda idea, o mejor, toda frase, que no responde a sentimiento alguno, toda palabra que no evoca un concepto luminoso. Así que todas las acciones deberán estar dirigidas a fomentar fenómenos de vida sanos. Ahora bien, están los que ignorando, o evadiendo el enfoque de bienestar, han desarrollado filosofías que enfermaron por no estudiar suficientemente la salud. Los que profesan cualquier corriente pesimista, que no advierten la salud como derecho y deber, parecen ignorar que la vida de la conciencia y acción para crear y recrear una cultura de vida saludable es uno de los pocos modelo en la que no se puede hablar de autoengaño. Es el modelo de no perjuicio de los otros. Añadido a esto está el hecho de que cualquier otro modelo de vida practicado que no tome a la salud positiva como asunto principal, nos hace descuidar esta y por consiguiente nos puede enfermar. Y cuando uno se enferma nos pone a raya la vida. Este enfoque de la plenitud debe ser desarrollado como un signo de la época. Debemos dejar atrás los viejos ismos que teniendo miles de representantes, han sido insuficiente para satisfacer el deseo holístico del crecimiento del hombre, o que han prejuzgado con demasiada infantilidad. La filosofía del estar sano no se ha desarrollado como debería ser. No tiene los apologetas y la publicidad que requiere. No hay centros ni congregaciones multitudinarias en los gimnasios donde se promocione el estar sano, como hacen las iglesias en sus cultos. A pesar que la filosofía del bienestar y en particular la filosofía de la salud positiva siendo, después de estar vivo, lo más importante para el hombre, no se dan profesiones de fe multitudinarias como en las confesiones religiosas. Una interrogante que le quisiera hacer llegar a la historia del pensamiento, a las personas sofisticadas, letradas, filósofos y pensadores, eruditos que pasaron por alto el tema es, ¿qué pasaría si la verdad es la salud? ¿Cuánto de ellos se han puesto a pensar sobre este tema? ¿Cuántos de ellos velaron por su cuerpo? Ahí tenemos algunos ejemplos de la historia de la humanidad, hombres que ignoraron el tema. Camus, por ejemplo, se dedicó a escribir sobre el absurdo de la existencia, le debemos a su persona, Sisypho. Sartre y Kierkegaard, nos legaron el existencialismo, corriente filosófica europea que considera que la cuestión fundamental en el ser es la existencia, en cuanto existencia humana, y no la esencia, y que respecto al conocimiento es más importante la vivencia subjetiva que la objetividad. Emil Cioran, se dedicó a envenenarnos, nos contó, con un pensamiento suicida sobre el inconveniente que es haber nacido. Nietzsche, nos dejó dicho que, Dios ha muerto, nada más que esta noticia no había llegado a todos los oídos, pues como en la caverna de Platón su sombra aún se sigue proyectando, para el visionario y filósofo dionisiaco creer en el Dios cristiano ya es indecente, siempre pensó que algún día habría oídos para su Zaratustra y Anticristo. Descartes, padre del racionalismo y por ende de la edad moderna, nos legó su, cogito, ergo sum, pienso, luego existo, consecuencia de la duda metódica, hay que dudar de todo. Márquez de Sade, primaba la idea del triunfo del vicio sobre la virtud. Pirrón, hasta donde sabemos, fue el primer portavoz del escepticismo, al no tener ninguna seguridad en sus juicios, el sabio no se pronuncia y practica una epoge o suspensión del juicio. Epicuro, escribió sobre la importancia del hedonismo y de separarse de lo que causa dolor. Voltaire, conocido por su interés en fomentar la tolerancia, estoy en desacuerdo con lo que dices pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo, Gianni Batimo, filósofo de la hermenéutica posmoderna ideo del concepto de ontología y pensamiento débil, un pensamiento antisoberbio y tolerante, que colinda con la permisividad. Zygmunt Bauman, trazó los esbozos de la sociedad líquida, aquella que tiene una vida caracterizada por no mantener un rumbo determinado, pues al ser líquida no mantiene mucho tiempo la misma forma. Michel Foucault, acuñó el término biopoder, es un término originalmente ideado por el filósofo francés para referirse a la práctica de los estados modernos de explotar numerosas y diversas técnicas para subyugar los cuerpos y controlar la población. Karl Marx, recordado por el desarrollo de su visión del materialismo histórico, de la lucha de clase entre la burguesía y el proletario, el marxismo. Bakunin, ateo e ideólogos y uno de los padres del anarquismo. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Adam Smith, detestado por el proletariado y amados por la burguesía, es considerado el padre de la economía moderna, de la mano invisible del mercado. Maquiavelo, considerado padre de la ciencia política moderna, su teoría el maquiavelismo hace referencia al, fin justifica los medios, significa que cuando el objetivo final es importante, cualquier medio para lograrlo es válido. Elena de Blavatsky, es la líder del movimiento moderno teosófico. Maimonides, fue un filósofo hebreo, aristotélico, uno de los líderes de la escuela racionalista en el judaísmo, la filosofía de Maimonides se basa en la síntesis de la teología judaica con el aristotelismo, mediante la interpretación alegórica de la Biblia y con algunos dogmas del judaísmo intentaba unir la religión con la filosofía. Averroes, fue un médico, maestro de filosofía y leyes islámicas, estudioso de las matemáticas, astronomía. Keynes vs Ayuk, fueron los participe del choque que definió la economía moderna, planificación estatal versus liberalismo. Nikola Tesla, 1856-1943, considerado el más inteligente de todos los hombres, debido a sus aportes a la ciencia, fue un ingeniero eléctrico, físico e inventor, conocido por el descubrimiento del campo magnético rotativo, que supuso la base de la corriente alterna, también hizo contribuciones para el descubrimiento de los rayos X, el radar y el control remoto, su trabajo sobre el electromagnetismo dieron origen a la robótica, el radar, las ciencias de la computación, la balística, la física nuclear, y la física teórica. Erwin Schrödinger, les debemos el experimento del gato de Schrödinger o paradoja de Schrödinger, asimismo importantes descubrimientos en los campos de la mecánica cuántica y la termodinámica. Thomas Kuhn, fue un físico, filósofo de la ciencia, conocido por su contribución al cambio de orientación de la filosofía, donde predominio sus conceptos de paradigmas. Karl Popper, según su teoría científica de la falsabilidad, hay una condición fundamental que cualquier hipótesis, debe cumplir con vistas a conseguir el estatus de teoría o ley científica. Si ha de formar parte de la ciencia, una hipótesis ha de ser falsable o refutable. Ralph Waldo Emerson, fue un escritor, filósofo y poeta estadounidense, líder del movimiento del trascendentalismo a principios del siglo XIX. Sócrates, practicaba y enseñaba a los demás el, «conócete a ti mismo». Platón, conocidos por sus diálogos, influyó a la apología y teología cristiana con su mundo de las ideas. Aristóteles, conocido por ser uno de los pensadores que más aportaron a la humanidad, recordemos la lógica aristotélica. Francis Bacon, se propuso ante todo reorganizar el método de estudio científico, Este método representó un avance fundamental en el método científico, al ser muy significativo en la mejora de las hipótesis científicas, su, «novum organum», influyó mucho en la aceptación en la ciencia de una observación y experimentación precisas. Giordano Bruno, fue quemado por la Iglesia Católica, en la plaza de Campo de Fiori en Roma. Sus delitos, defender la astronomía de Copérnico, proponer que las estrellas eran soles. Diderot, fue una figura decisiva de la Ilustración, como escritor, filósofo y enciclopedista, estuvo al mando del Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios que fue una enciclopedia editada entre los años 1751 y 1772. Derrida, legó el deconstruccionismo, que según nos dijo no se trata de reducir todo a la nada, sino de ser considerada una estrategia, una nueva práctica de lectura. San Agustín, marca a la Iglesia cristiana y a la sociedad occidental al ser padre y doctor de la Iglesia católica, fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio y uno de los más grandes genios de la humanidad para los exégetas y teólogos. San Anselmo de Canterbury, dejó al cristianismo y al debate filosófico y teológico el argumento ontológico, un razonamiento diseñado para demostrar la existencia de Dios, entre otros aportes. Santo Tomás de Aquino, nos aportó lo que se conoce como tomismo, nos legó su doctrina expuesta en la Suma Teológica y contribuyó con sus famosas cinco vías para demostrar la existencia de Dios al debate racional de la fe que hoy todavía se sigue citando. Copérnico, que está considerado como el precursor de la astronomía moderna, fundador de las bases de la revolución astronómica, al pasar de un universo geocéntrico a un cosmos heliocéntrico. Kepler, debido a las influencias de las creencias religiosas cristianas, le costó decirnos que la Tierra era un planeta imperfecto, su aportación después de observar los datos, fue explicarnos que cuerpos celestes tienen movimientos elípticos alrededor del Sol. Galileo Galilei, se haya inseparablemente ligado a su nombre el giro intelectual de principios del siglo XVII que marcó el comienzo de la ciencia moderna, en particular de la astronomía, Galileo sostenía que la Tierra giraba alrededor del Sol, lo que contradecía la creencia de que la Tierra era el centro del universo, le costó grandes dificultades con la iglesia romana constituida, que hizo que renegara de su posición, sin embargo declaró, sobre el planeta Tierra, el conocido, Eppursi. Mueve, dicho en nuestro idioma, sin embargo, se mueve. Newton, inspirado por la manzana que caía, desarrolló su teoría de la gravedad universal, también se interesó por la alquimia. Maestro Eckhart, conocido por su obra, entre ellas, Imitar a Cristo, como teólogo y filósofo sus escritos le dieron forma al misticismo. Pascal, desarrolló lo que se conoce como la apuesta de Pascal, contribuyó a las matemáticas con el teorema de Pascal. Hegel, es conocido por su principio donde, todo lo racional es real y lo real es racional, para la dialéctica propuso la noción de tesis-antítesis-síntesis. Heidegger, recupera la verdad del ser, se pregunta sobre el Dasein como ser arrojado al mundo. De todos ellos, y de muchos otros no citados, ninguno sostuvo como teoría central, la salud como hábito. Ninguno filósofo sobre este aspecto, así que ninguno puso su teorema al servicio de la vida sana. Ya sea que en gran medida, salvo excepciones, ninguno tomó como filosofía el poder de lo falso. A pesar de ello por más enrevesado y elaborada o por más aporte que hayan tenido estas filosofías no se pusieron al servicio de la vida sana y saludable, la vida que llena nuestras necesidades más profundas pues cuánto de los anteriores fueron atletas. Como ellos no repararon en hacer una filosofía de la salud. No faltará quien señale que lo desarrollado aquí no es de interés de los filósofos porque no es una filosofía, en pero acaso no es la vida misma una filosofía. Para Heidegger, todo se trata de concepciones filosóficas. Entonces la filosofía debe abarcar todos los caminos del saber. Donde exista pensamiento, hay filosofía, porque hay, sapereaude, aun incluso en aquellos pensamientos insospechados hasta ahora, también hay filosofía. Un manifiesto sobre la salud positiva, no se ha desarrollado desde un cuerpo doctrinal, pues la filosofía sirve para desarrollar este conocimiento en que la vida sana es, en un cuerpo sano. Ninguno de ellos le despertó el interés de hacer un análisis de la concepción de salud positiva, que exponemos. Quizás porque como gozaron de cierta salud, la obviaron, o mejor dicho y peor aún lo ignoraron. En el campo de la filosofía encontramos una opinión interesante que proviene de Descartes que escribió lo siguiente, aunque la salud sea el más grande de todos nuestros bienes que conciernen al cuerpo, es sin embargo aquel al que dedicamos menos reflexión y con el que menos nos deleitamos. El conocimiento de la verdad es como la salud del alma, una vez que se la posee, no se piensa más en ella. Con lo dicho anterior cabe formular una nueva doctrina basada en los antiguos postulados de Kant, un fundamento universalista que aproveche el mayor de nuestros bienes, la salud. El hábito dietético y de la gimnasia tiene su principal cimiento en el kantismo de la crítica de la razón práctica. Al ser la verdad indicada el de una dedicación a la ejercitación, que ha sido un sistema modélico no desarrollado, ni filosofado, como debería ser, es para nosotros de menester escribir este primer pequeño volumen de otros tres que tenemos preparados, más extensos, en los que se detalla cada uno de los puntos investigados en este y que estaremos ampliando en futuros trabajos. Se suele decir que la salud también necesita su filosofía, más aun cuando podemos llegar a una espiritualidad del gimnasta. Al estudiar filosofía he visto la importancia de desarrollar una humilde apología a los hábitos de vida saludable. Así que he debido unir ambas pasiones, la filosofía, que es saber por el saber mismo, y el atletismo, como salud por el bienestar mismo. Es decir, imperativo y escepticismo. Immanuel Kant y Miguel de Unamuno. ¿Por qué de lo que se trata es, como nos dice Unamuno, de hallar la verdad que nos sosiegue, en lugar de correr tras ella para no alcanzarla nunca? La filosofía de una salud plena, de bienestar y felicidad, involucra vegetarianismo o por lo menos una práctica alimentaria saludable. Involucra la filosofía del neoatletismo y el desarrollo ascendente y crecimiento vertical, la vida de liderarse o pastorearse uno mismo, vivir en fidelidad y en el coraje de la castidad, la vida de la conquista de la belleza mental, moral y física, una vida activa de voluntad de vivir y no contemplativa de la negación de la vida, la vida de la manzana y la uva, en lugar del alcoholismo, el tabaco y las parrandas, una vida con sentimientos de pudor e inocencia, de una alta conciencia, además de una vida de G.Y.M. como espiritualización y como aspecto central, de aprovechamiento de las tecnologías para la automejora. En este mundo en que la mayoría es infeliz porque viven una vida descendente. Y de ser ascendente en muchas ocasiones equivocada, pues ya se ha dicho, han puesto la escalera sobre la pared equivocada. Frigdrich Nietzsche. Iniciemos tomando a Nietzsche, que al mirarnos a la cara, nos dijo, nosotros hemos descubierto la felicidad, nosotros sabemos el camino, nosotros encontramos la salida de milenios enteros del laberinto. ¿Qué otro la ha encontrado? ¿Acaso el hombre moderno? De esa modernidad hemos estado enfermos, durante largo tiempo no supimos a dónde ir con nuestra valentía. Nos volvimos sombríos, se nos llamó fatalistas. Había en nuestro aire una tempestad, la naturaleza que nosotros somos se entenebrecía, pues no teníamos ningún camino, antes de que ocurriese el milagro. ¿Cuál es aquel milagro para Nietzsche? Respuesta, estar sano. Si una filosofía da más valor a la paz que a la guerra, si una ética reniega de la felicidad, si una física o metafísica afirman conocer cuál es el final, aspirar estética o religiosamente aún más allá elevado plantea la incógnita, el filósofo no estará inspirado por la enfermedad. Espero que aparezca un filósofo médico que estudie la salud de un pueblo y tenga el coraje de sostener que hasta hoy la actividad filosófica nada tuvo que ver con la búsqueda de la verdad, el filósofo siente gran atracción por el vínculo entre salud y filosofía, y si el mismo enfermara, se introduciría en la enfermedad con toda la curiosidad científica. Con esto el filósofo dejó escrito para la faz de la tierra, el vínculo que debe haber entre salud y filosofía, pues cuánto han filosofado sobre la salud. En el anticristo, se denuncia a la religión cristiana por haber incorporado el rencor instintivo de los enfermos hacia los sanos, por su repugnancia a, todo lo que es recto, orgulloso. ¿Qué es bueno, dice Nietzsche, todo lo que eleva el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo en el hombre? ¿Qué es malo, todo lo que procede de la debilidad? ¿Qué es felicidad? El sentimiento de que el poder crece, de que una resistencia queda superada. Sospecho de esta concepción nietzscheana, porque al igualar los términos, sano y vida, y vincularlos con voluntad de poder, hace una errónea interpretación de lo que implica la vida y el estar sano. Para este filósofo del martillo, la vida deviene en voluntad de poder, es decir que para el alemán, vida y poder, son asuntos equivalente. Al leer a Nietzsche es importante seguir la interpretación que Heidegger le hace, al decir que cuando menciona la palabra, vida o salud, en sus escritos, el filósofo dionisiaco, del, carpe diem, se refiere a, poder, en lugar de vida saludable. Por tanto Nietzsche asume, para sus doctrinas, el concepto darwiniano de la vida, donde los malogrados deben perecer, aún incluso dice que el Ubermensch debe ayudar a perecer a los débiles. Por esta enseñanza Nietzsche ha sido criticado en la posterioridad. No se le puede objetar nada porque él mismo no se encubría, pues le interesaba más hacer su obra que conquistar la felicidad. Culminó Nietzsche con en el desnudo de su cuerpo, así que no se le puede reprochar. Si todos dijéramos la verdad, la absoluta verdad, el mundo amenazaría con acabarse, pero después todos terminaríamos entendiéndonos. Si no fuese por el traje, ¿cómo vivirían los jorobados, los lisiados, los estropeados, los desgalichados, todos los que tienen algo que ocultar? Y yo le repliqué, mucho mejor que, ahora, señora. El jorobado está peor vestido que desnudo, el traje no hace sino atormentarle la joroba, y hacernos suponer que es mayor de lo que en realidad es. Estoy seguro de que entre los salvajes que andan no más que con taparrabos pasan los jorobados más inadvertidos que entre nosotros. Es que entre ellos apenas los hay, me contestó. Y yo, no los hay porque andan desnudos. Ahora bien, no por ello se ha distanciado la posmodernidad de los valores del Niil Nietzscheanos. Vincula la salud en su filosofía con el sentido de la tierra, Niil Nietzsche asevera que, hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría. ¿Qué quiso decir? ¿Acaso para nuestra traducción que la salud es la verdad de la vida? Ahora bien, hay que corregir a Nietzsche porque al asociar, salud, con voluntad de poder, desfigura el concepto y desencanta el término. Reniega de la verdadera salud que es plenitud y virtud, y no tanto voluntad de poder, sino de estar sosegado y satisfecho primeramente con uno mismo. El absurdo de la existencia en Albert Camus. Encontramos en el existencialista Albert Camus a otro errado, el absurdo y el suicidio. En Camus no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Sobre el sentimiento del absurdo, Camus crea a Sisypho. Un personaje literario que se pregunta si su trabajo tiene algún sentido. Los dioses habían condenado a Sisypho a empujar sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, desde donde la piedra volvería a caer por su propio peso. Habían pensado con algún fundamento que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Tiene sentido la vida. Para Sisypho la vida carece de fundamento. ¿Por qué una vez muerto Dios, no nos queda nada más que el absurdo, que es imposible de vivir? ¿Por qué no podemos con el sinsentido y la secularización y desacralización? A ese respecto Camus se plantea el problema del suicidio, como si fuera el único problema de la filosofía. El argumento de Camus, que trata de superar el nihilismo es considerado como contradictorio, porque en el mismo instante en que se dice que nada tiene sentido, se expresa que esa afirmación sí lo tiene, por consiguiente, el absurdo absoluto se destruye a sí mismo. Ergo, es posible sentar las bases de una ética sin Dios, partiendo de que la vida no tiene sentido por el mal y la injusticia existentes en el mundo. Se pregunta Camus en su obra, El hombre rebelde. Si tenemos como dato que la existencia es absurda que orientará la vida del hombre de ahora en adelante. Estas son las interrogantes a las que cada persona tiene que darles respuestas. Nuestra propuesta le da una certera respuesta, en virtud de las necesidades y aspiraciones más íntima del hombre, pues quien se puede resistir a la belleza y salud. Albert Camus despliega su ética, llevada a cabo, por el hombre rebelde, para guiar la existencia en un mundo absurdo, de ahí que el hombre se revela contra Dios y la creación por el mal existente en ella, y trata de edificar una regla de vida para guiar su acción sin contar con Dios. No obstante, desde el instante en que el hombre rechaza a Dios cuál es entonces el fundamento de la moral. En ese enmarque, al derrumbarse la fe, si queremos vivir y ser felices, nos toca hallar motivaciones consona con nuestra realidad psicológica. Una de estas motivaciones la encontramos en el GYM. El hombre neogimnástico, de lugares deportivo, consta con razones para vivir, al ir superando obstáculos tras obstáculos, se va realizando y espiritualizando, además al hombre óptimo le es posible edificar una ética categórica e imperativa de acuerdo a nuestra más íntima naturaleza humana, el trabajo del cuerpo. Se cita frecuentemente en el existencialismo, a Sartre, la existencia precede a la esencia. En Camus, que, según leemos en su obra, el mito de Sísifo, cree como es frecuente en estos tiempos, que no existe la naturaleza humana, no hay Dios, así que no se puede concebir una naturaleza objetiva en el hombre. Todo es constructo o como Derrida establecía deviene en desconstrucción, hasta terminar en la nada. Nosotros en nuestra propuesta creemos lo contrario. Porque para llegar a la conclusión de que no existe una naturaleza humana, debes renegar lo que dice la filosofía, soy hombre así que a ningún otro hombre estimo extraño. Nada de lo que es el hombre me es ajeno. Lo universal y lo particular se hallan en lo individual. Estos dichos toman importancia. Podemos encontrar principios generales para la vida, enunciado en unos principios kantianos básicos para todos. Tenemos muchas razones para creer que existe una ley universal que nos debe ceñir a todos. Kant le llamó imperativo categórico, que pese a las contradicciones que se puedan dar, no hay nadie con un sano juicio, nadie con ganas de vivir plenamente que reniegue de la salud como un condicionante universal para la vida de la felicidad, entonces tenemos que si se dan leyes universales deseadas por todos, como son los temas tratados en este ensayo. Albert Camus afirma de la siguiente manera en el hombre rebelde, sigo creyendo que este mundo no tiene un sentido superior. Pero sé que algo en él tiene sentido y es el hombre, porque es el único que exige tener uno. Este mundo tiene al menos la verdad del hombre y es misión nuestra dotarle de razones contra el propio destino. Y no tiene otras razones que el hombre, y a quien hay que salvar es a este si queremos salvar la idea que nos forjamos de la vida. Ante el sinsentido del mundo, de lo absurdo no hay nada definitivo, pues hay tantas evidencias para creer como para no. Nosotros optamos por el sano escepticismo como metodología o epísteme del pensamiento y el juicio crítico. No creas en lo que no se ve y de lo que ves créete la mitad. La vida de la negación de la voluntad de vivir, en Franz Kafka. En los últimos decenios, el interés por los ayunadores ha disminuido muchísimo. Antes era un buen negocio organizar grandes exhibiciones de este género como espectáculo independiente, cosa que hoy, en cambio, es imposible del todo. Eran otros los tiempos. Como podemos leer en el fragmento anterior, Kafka se nos presenta como un literato existencialista. Al tiempo que un satírico crítico de la vida de la mortificación, tal como filosofaba Schopenhauer. Kafka en modo literario en gran parte de sus obras, hace una crítica concienzuda y pormenorizada a la vida religiosa del ascetismo. De forma asombrosa con todo su estilo de literato. El asceta es quien practica un estilo de vida austero que acompañado de mortificación cree haber encontrado la luz. ¿Alguien alguna vez definió al personaje kafkiano de su obra, un artista del hambre, como un hombre que creyendo ser espiritualmente perfecto al mirar al mundo con una claridad tan enceguecedora, éste le resultó insoportable y se encaminó hacia la muerte? La vida de la contemplación y del ayuno mortificante, conduce a aquella muerte, aquella filosofía de vida no es aplicable a los intereses, expectativas y deseos del hombre moderno. La vida de Kempis e imitar a Cristo fueron tiempos que quedaron atrás. Abogando por la salud. Es difícil encontrarnos en el mundo del conocimiento con algo nuevo bajo el sol. Y es que, para quien fuese absolutamente y siempre veraz y sincero, la naturaleza no tendría secreto alguno. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y la limpieza de corazón es la veracidad, y la verdad es Dios. En consecuencia un mínimo cuerpo doctrinal de una filosofía apodíctica de la salud, ya tuvo que tener un escriba, sin embargo en mis investigaciones me encontré con muy poco material que aborde el tema de la salud de modo filosófico. De ahí se suscita este breve tratado de promoción de la salud positiva, que ha llegado a sus manos. Donde presento una apología de la propuesta de la salud positiva como modelo del buen vivir y del deber. Como una filosofía de vida necesaria para todos los seres humanos. La salud ya no se refiere solamente a la ausencia de patologías, sino que en esta nueva pedagogía de la salud, ésta también consiste en alcanzar un estado de plenitud y de la realización más completa de uno mismo. Este breve ensayo se ciñe a lo bueno para la vida sana y feliz, elaborando para tal fin un cuerpo doctrinal filosófico, basado un tanto en el concepto testamentario de la OMS Organización Mundial de la Salud, que definió en 1958, la salud como estado de completo bienestar físico, moral y social, que no consiste solamente en la ausencia de invalidez o de enfermedad. El estado de salud no es nada más científico sino también una filosofía de la prevención, nutrición y el neoatletismo, del atleta que en cada etapa se supera, al ser un hombre de futuro, de lejanías, como ya citaría Heidegger, triunfa sobre cada resistencia, espiritualizándose así, porque quiere vencer. En lugar de los enfermos que en silencio son vencidos, los alcohólicos, los drogadictos, los sexos adictos, los obesos, los fumadores, los ludópatas, es decir, estos y los que sufren de alguna otra clase de pandemia emocional, psicológica y física. Recordemos algunos de los emblemáticos, Charles Bukowski que padecieron de esos males con infeliz complacencia del humano que sufre, o tal vez no con tanta complacencia como lo explicaba en algunos de sus poemas y escritos que nos dejó. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir. Pero soy duro con él, le digo quédate ahí dentro, no voy a permitir que nadie te vea. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir. Pero yo le echo whisky encima y me trago el humo de los cigarrillos. Y las putas y los camareros y los dependientes de ultramarinos. Nunca se dan cuenta de que está ahí dentro. Solo le dejo salir a veces por la noche. Cuando todo el mundo duerme. Y dormimos juntos así con nuestro pacto secreto. Y es tan tierno como para hacer llorar a un hombre. Pero yo no lloro, lloras tú. En este volumen se leerá lo importante que es considerar la salud como verdad del cuerpo. Ciertamente, se trata de una mirada positiva de la salud de ejercicio y acondicionamiento. Me toca tomar el papel de un médico exegeta que le dice a su paciente lo mejor para su vida, que quizás ya usted sepa, empero que no ha puesto en práctica porque probablemente ha vivido la vida de lo próximo, la vida del placer inmediato y entorpecedores, en lugar de una vida examinada y pensada, con objetivos, propósitos y metas. Así que me toca diseccionar hasta tratar de conseguir el objetivo, separar la cizaña del trigo. Trataremos la salud como la prosecución del bienestar físico, pero también del equilibrio afectivo y emocional que se halla íntegramente en la vida humana, y que todos aspiramos tener y conservarla. La salud no es curación, ni rehabilitación, porque estos son dos elementos de la enfermedad. La salud es potencialidad, fuerza y la vitalidad de estar en forma que tiene la tendencia a la constitución armoniosa y optimización biopsicológica. Que conduce a una mejor comprensión del sí mismo. Vivir la salud es vivir la existencia de algo absoluto, objetivo y punto de encuentro de la condición humana. Kant y Unamuno como educadores escepticismo e imperativo. Obra sólo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Obra como si la máxima de tu acción pudiera convertirse por tu voluntad en una ley universal de la naturaleza. Immanuel Kant. Mi religión es buscar la verdad en la vida y la vida en la verdad, aunque muera sin encontrarla. Miguel de Unamuno. Lo más particular no es lo más individual, sino lo más general. Miguel de Unamuno. Soy hombre a ningún otro hombre estimo extraño. Miguel de Unamuno. Se lee en el libro de Simone de Beauvoir, la siguiente historia, Plutarco cuenta que un día Pirro hacía proyectos de conquista, primero vamos a someter a Grecia, decía. Y después, le pregunta Cineas ganaremos África. Y después de África. Pasaremos al Asia, conquistaremos Asia Menor, Arabia. Y después. Iremos hasta las Indias. Y después de las Indias. Ah, dice Pirro, descansaré. ¿Por qué no descansar entonces, inmediatamente, le dice Cineas? Cineas parece sabio. ¿Para qué partir si es para regresar? ¿Para qué comenzar si hay que detenerse? Y sin embargo, si no decido en primer término detenerme, me parecerá aún más vano partir. De la anécdota anterior, deberíamos empeñarnos en emprender el camino de la crítica y la búsqueda de la verdad, hasta el fin de nuestros días, con imperativos que sean prácticos, escepticismos metodológicos. El escéptico cuyo escepticismo quiere decir etimológicamente, mirar con cuidado, o, examinar atentamente, es la persona que reflexiona con atención antes de tomar una decisión o de emitir un juicio. El escéptico unamuniano o racional, que es nuestra apuesta, no es cualquier escéptico, pues no se limita a la duda o a la observancia sino a la búsqueda incesante de la verdad. El escepticismo racional debe ir acompañado de un imperativo, establecer una conducta moral y ética como un fin en sí mismo, y no como medio para alcanzar algo. El imperativo categórico desarrollado por Immanuel Kant, es la ética llevada a nivel universal. ¿Qué busca la felicidad propia, después la ajena? Epicuro señaló debemos distanciarnos de lo que produce dolor emocional y psíquico. Decimos nosotros, que sin ello nos motive al hedonismo. Allí donde el hombre no tiene ya nada que ver y agarrar, tampoco tiene nada que buscar. Este es, desde luego, un imperativo negativo, donde no hay verdades para adherirse, porque según la profesión nietzscheana, la verdad, es que no hay verdad no obstante quisiéramos añadir, que si albergamos como verdadero un pensamiento, debemos de dar las razones por las cuales nosotros lo aceptamos, y esas razones deben ser de una calidad suficiente para que lleven el convencimiento de la verdad de lo que afirmamos. Aquellas razones de verdad la damos cuando tenemos bienestar físico, mental y social. Recordemos que el conocimiento es la acción de posesión o la relación entre sujeto y objeto, como bien lo señala toda noseología. De aquí que nuestro objeto es la salud que el sujeto ha de aprender y finalmente poseer. La idea del imperativo categórico kantiano, viene bien porque ha tenido impacto en el estructuralismo, donde el objeto externo se le impone al sujeto. Es vivir de acuerdo al marco impuesto por la naturaleza. En este enmarque es en la que se debe desarrollar la buena voluntad, pues nuestra naturaleza es la que manda, por tanto no es un constructo de la naturaleza el hecho de sentir amor, temor, culpa o vergüenza. De estar plenos o con deficiencia. En el construccionismo social vemos como el concepto de verdad ha quedado sostenido mágicamente en el aire. Si la realidad se construye socialmente, entonces es porque ésta no existe. Se crea, entonces, la sociología se debe dedicar a estudiar los instrumentos y métodos utilizados para su construcción, para construir sobre otras estructuras ya existentes. O si la realidad es de construccionismo según el enfoque de Ridiano, y aunque se quiera examinar desde otras directrices, todo se disuelve hasta llegar al nihil. Ahora bien, a nosotros no nos atañe si la vida gimnástica para la prosecución de la salud positiva, es una realidad que es constructo o no. Siendo el primer caso es posible construirla, en el segundo caso depende de nuestra propia abolición. En la formulación kantiana la guía de una buena conducta es objetiva si nuestro comportamiento ético es válido no nada más para uno mismo sino para todos los demás. El vivir kantiano es la vida ascendente que se orienta aún incluso contra la gravedad, que al ser esta negativa nos ubica en el estado de la inercia, entonces el llamado es a nadar contra la conformidad de la corriente y de la gravedad misma. En el idealismo que proponemos están agrupadas todas las virtudes, tanto mentales, como física, escepticismo e imperativo respectivamente. Con esto queda escrito que Unamuno y Kant son la clave de todo lo que aquí se está leyendo. Dos corrientes que parecen opuesta, en pero no es el caso, pues el imperativo se desarrolla en el idealismo práctico, de las soluciones más lúcidas frente a tantas corrientes de pensamientos, mientras que el escepticismo tiene su desarrollo en la vida teórica, más enfocada a la duda y a la búsqueda de la verdad. Hemos seleccionado a este par de buenos pensadores no al azar, ni al capricho, ni a nuestro libre albedrio, sino porque este par de escritores, tienen una robustez determinada que enmarcamos. No hemos abarcado todo el acontecimiento, pues el alcance de ambos educadores es limitado, a pesar de ser interesantes sus propuestas para la vida y el pensamiento. Nos hemos estado enfocando principalmente en Kant y Unamuno. En el imperativo de la vida sana y el escepticismo saludable. Unamuno es para la vida teórica, no te dejes engañar, y el segundo Kant para la vida practica, el imperativo categórico. Anotaciones sobre el significado. Estas últimas generaciones se enfrentan a dolores psíquicos, desorientaciones y enfermedades mentales, infelicidad, angustia, estrés y estados deprimidos, hemos perdido toda la riqueza humana, porque ya no se encuentra una orientación, pues los indicadores que antes apuntaban hacia el norte de la brújula, ya no están, desde la muerte de Dios anunciada por el filósofo dionisíaco Nietzsche, que veía venir la mayor conmoción para la modernidad. Una vez muerto Dios todo está permitido. Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos, los asesinos de todos los asesinos? El más santo y el más poderoso que el mundo ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos, ¿quién limpiará esta sangre de nosotros? ¿Qué agua nos limpiará? ¿Qué rito expiatorio, qué juegos sagrados deberíamos inventar? No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros. Debemos parecer dignos de ella. En el período de la muerte de Dios, de la transmutación de los valores al nihil del posmodernismo, de la posmetafísica, del pensamiento y ontología débil, de las sociedades líquidas y la era del vacío, el hombre light, la sociedad del espectáculo que torna y produce en el hombre desequilibrios y desajuste de las serotoninas cerebrales responsables de mantenernos de buen ánimo, ante dicho drama posmoderno que debería orientarnos. Ante dicho escenario, en estas breves páginas nos hemos propuestos en orientar y ser una guía y un manual de referencia básico y de instrucciones para examinar nuestro vivir, como una metodología del pensar enfocado en el sano escepticismo. Y en el inicio de una vida mejor, más optimizada, que es recompensada al ser más plena, fundamentada en la automejora, del gozar de buena salud, y el ampliarse y crecer verticalmente basados básicamente en los procedimiento, que hemos tomado como referencia a los cantismos y unamunianos. Los escritores que citamos, imponen las doctrinas precisas para hacernos sentirnos mejor, para hacernos crecer como un bambú gigante, aunque le queremos hacer saber, que para esta filosofía, un asunto es tener hábitos de salud, y otra cosa es sentirse bien con eso. Esta felicidad la experimentan quienes asumen los modos de vida propuestos, que más que avanzar hacia la mejora del mundo, es, en primera instancia, la lucha por pastorearse a uno mismos. Es la dirección de uno por alcanzar la vida del ejercitante. Este es un librito positivo, es decir, un ensayo que más que sentarnos en criticar lo socialmente incorrecto como lo hacen los libros negativos, estas páginas son de propuestas, de ideas para aplicar a la vida. Para que este ensayo tome importancia en su vida, es relevante comprometerse en poner en práctica lo que se proclama en este libro para ver los resultados. Reiteramos una obra guía, con patrones basados en una reinterpretación de los saberes milenarios e ilustrados y sapienciales, con el objetivo primordial y principal de alcanzar una vida fructífera, plena, saludable, feliz y neoespiritualizada. El objetivo de esta obra es hacer ver las cosas de otra forma, prefigurada en la felicidad y trascendencia, de conquista de una vida según la obediencia y armonía con nuestra naturaleza psicológica, antropológica, social y genética, más íntima porque como diría Kant, cualquiera sea el concepto que, en un plano metafísico, tengamos de la libertad de la voluntad, sus manifestaciones fenoménicas, las acciones humanas, se hayan determinadas, lo mismo que los demás fenómenos naturales, por las leyes generales de la naturaleza. Todo lo que vive tiende a realizarse en la plenitud de su ser. El hombre, ser vivo y pensante al mismo tiempo, para realizarse debe ante todo conocerse. Lo que se necesita para este conocimiento es el desarrollo de una nueva filosofía. La filosofía de la salud que sacraliza la condición física, para la revitalización tanto mental, moral, como espiritual. Si ha comprendido el párrafo anterior probablemente se preguntes lo siguiente. 1 ¿Cómo con lo físico puedo revitalizar lo mental, lo moral y lo espiritual? Si queremos responder a esta interrogante para enriquecer nuestras vidas debemos tomar en serio el acondicionamiento físico. El grueso de la vida práctica narrada en este libro trata del tema del neoatletismo y la buena forma, de la fuerza y el vitalismo que proporciona las prácticas en complejos deportivos, que son útiles en tanto que funcionan como nuevo modelo de neoespiritualización. Recordemos, lo que dicen los libros sapienciales. El cuerpo como templo del Espíritu Santo. Un hombre se queda tranquilo y contento cuando ha puesto el corazón en su obra y ha hecho todo lo posible que ha podido, pero lo que ha dicho o hecho de otra forma no le dará sosiego. El párrafo anterior es un fragmento de la obra de Emersoniana donde queda desvelada la importancia de perseguir tus objetivos y propósitos en la vida, de establecer las prioridades a seguir, planifica tu vida, nutriéndote de los sabios hasta que puedas ser guía y lumbrera. Miguel de Unamuno e Immanuel Kant. Hemos elegido a Unamuno y Kant, para dar respuesta a las interrogantes existenciales. Y a la vida infeliz, que experimenta el hombre. Para nuestra tarea es casi suficiente conjugar el pensamiento y marco doctrinal de ambos filósofos, porque se relacionan íntimamente con el deseo interno que tiene el hombre de felicidad y de conocimiento. Una representada por Kant y la otra por Unamuno, respectivamente. No intentamos detallar la biografía de ambos pensadores. No nos basaremos en ello. En este volumen, no hemos expuesto la historia biográfica, ni hemos hecho énfasis en que si recomendaba Kant, la soltería y si murió virgen, menos vamos a complicarnos haciendo análisis enrevesados sobre si los juicios sintéticos a priori son los más imprescindibles para nosotros, o si Unamuno se opuso al franquismo español con un discurso improvisado que en el paraninfo de la universidad donde fungía como rector, que hoy ha quedado en la historia como el discurso de, venceréis, pero no. Convenceréis, al oponerse en el día de la raza al muera la inteligencia, viva la muerte, del general Millán Astray. No vamos a entrar en más detalle de nada de eso, sino más bien en la filosofía que desarrollaron. Kant representante del deber y Unamuno del honor. Kant en la práctica y Unamuno en la teoría. Es decir, duda teórica por ende libertad, e imperativos en la práctica y por ende idealismo. La ética kantiana representa una auténtica novedad dentro de la historia de la filosofía, si antes de él todas las éticas habían sido materiales, la ética de Kant es formal. Para los no duchos en la filosofía, una ética formal nos permite decir si una conducta es buena o mala, nos permite separar o delimitar las conductas buenas de las malas, de la aplicabilidad universal de la máxima. El kantismo pretende formular una ética cuyos imperativos sean universales y necesarios. De la ética que se denomina material no pueden extraerse principios universales ni se sigue necesidad alguna, porque ciertamente las éticas materiales son heterónomas, la heteronomía consiste en recibir la ley desde fuera de la propia razón. Justo lo contrario de la autonomía, que consiste en que el sujeto se dé a sí mismo la ley desde su naturaleza y determinación racional, en que el sujeto se determine a sí mismo a obrar. Sea la verdad autónoma o heterónoma, para este caso concreto conviene desarrollar algunas reflexiones más pragmáticas, desde una visión filosófica que parta con una axiología humana y con sentido común como se trata en nuestro caso del desarrollo de la salud. ¿Qué es entonces una ética formal? Pues una ética que carece de contenido en los dos sentidos en que la ética material lo tiene. No establece ningún bien o fin distinto de la ley moral que haya de ser perseguido por el ser humano. Y, por tanto, no nos dice lo que hemos de hacer, sino cómo debemos actuar, la forma en que debemos obrar. Es importante entender el concepto de la ética formal, ésta no establece, pues, lo que hemos de hacer, se limita a señalar cómo debemos obrar siempre, trátese de la acción concreta de que se trate. Un hombre actúa moralmente, según Kant, cuando actúa por deber. El deber, es la necesidad de una acción por respeto a la ley, es decir, el sometimiento a una ley no por la utilidad o satisfacción que su cumplimiento pueda proporcionarnos, sino por respeto a ella. Derivamos entonces, que una filosofía común e universal, que favorezca a la vida, como lo son, el tener hábitos saludables para evitar el sufrimiento humano y estar más cerca de la perfección es en resumen lo que está más cerca de una razón práctica kantiana, para el siglo X. Finalmente, asimismo como para el kantismo que, sugerimos, es un requisito saber qué medicamentos y qué alimentación es preciso proporcionarle al cuerpo para brindarle salud y fuerzas, en el imperativo, del mismo modo, para lo unamuniano, hay que saber qué discursos y qué fundamentaciones hay que brindarle a la mente para lograr la verdadera convicción y el auténtico ser arete, que está indudablemente en el escepticismo. Vive la vida kantiana. Salud como imperativo. Ante el vivir kantiano tenemos un programa de reformismo de la vida de uno mismo, una vida idealista, de ensueños e ilusiones a alcanzar de grandes metas a lograr. Así que este pensamiento de Kant no puede ser rechazado si lo miramos de cerca es necesario en el posmodernismo. Nadie hace 2.500 años antes de que apareciera Hipócrates se hablaba de lo que es sano y lo que es nocivo, antes de su juramento no había ningún cuerpo doctrinal sobre la filosofía de lo sano y de la salud como lo consideramos en la actualidad de nuestros días. En la Edad Antigua, existió una interpretación sobrenatural de salud y enfermedad, la salud se consideró siempre como un, don, o una, gracia, en tanto que la enfermedad e incluso la enfermedad mental fueron vista como, pecado, o atribuidas a la acción de maleficios y posesión demoníaca. Fueron los médicos griegos encabezados por Hipócrates quienes por primera vez postularon una explicación o interpretación naturalista de la salud y enfermedad incluyéndolas en el campo teórico y práctico de la medicina. En cuanto a, sanus, sano, viene del griego dotado de dos sentidos, intacto o bien conservado, e infalible o seguro. De ahí la expresión, sano y salvo. Donde pudiéramos buscar el fundamento de la necesidad del desarrollo de una filosofía de la salud. Sería conveniente situarnos en Conisberg, con el filósofo del período de la Ilustración, Immanuel Kant. Algunos podrían pensar que nada tiene Kant que decir sobre la salud, pues no escribió de ella con la tinta que le dedicó a otros temas. Nada más, se tiene referencia que en su última publicación, El conflicto de las facultades, Kant respecto de la salud, dice, nos hallamos en condiciones engorrosas, uno puede sentirse sano, es decir, juzgar según su sensación de bienestar vital, pero jamás puede saber que está sano. La ausencia de la sensación de estar enfermo no permite al hombre expresar que está sano de otro modo que diciendo estar bien en apariencia. Con esto Kant, buscando respuesta a las cuestiones esenciales de la existencia, dio con lo que hoy es la definición de salud, que quiere decir que la salud es un concepto al alcance de la mayoría, que si se torna subjetivo es porque se evalúa desde la condición de enfermedad y no en tanto que es el individuo saludable el que goza de plenitud. Según la posmodernidad no existe la salud como algo objetivo, sino que es dependiente de culturas, épocas y grupos sociales, como si un dolor de muela no fuera igual estemos en África o Alaska. Empero Kant nos permite avanzar en este debate si tomamos en cuenta su formulación más conocida del imperativo categórico, según la cual uno debe obrar de tal forma que la norma personal de conducta pueda valer como una ley universal. Sólo es entonces justa aquella regla que sea universalizada porque se puede aplicar a todas las situaciones semejantes. En este principio kantiano es que orientamos las discusiones sobre el tópico de la importancia de la salud, principalmente porque la salud en su aspecto holístico es de importancia fundamental para la plenitud, el regocijo y la vida feliz. En efecto, es cierto, es cierto que el kantismo no establece ninguna norma concreta, sino la forma que han de tener las normas que determinan la conducta de cada uno, de ahí la importancia para nosotros de la vida sana. Cualquier máxima ha de ser tal que el sujeto pueda querer que se convierta en norma para todos los hombres, en ley universal, para nosotros e ir más lejos que Immanuel Kant especificamos que la salud, es la formulación del imperativo categórico que muestra igualmente la exigencia de universalidad propia de una moral racional del siglo XI. De esto se concluye que nuestra opción es de una mejora o reemplazo de la llamada nueva buena cristiana, con una filosofía que haga de lo más interno y arraigado en el hombre su realidad. Immanuel Kant. La pregunta fundamental de una ponencia o discurso que intente relacionar la filosofía y la salud radica en una consustancial interrogante, tiene una palabra que decir la filosofía a las ciencias de la salud. Desde el idealismo trascendental a las categorías, pasando por su ética formal y su conocido imperativo categórico. Este es un resumen de los conceptos del pensamiento del filósofo Immanuel Kant, que hacemos después de haber leído sus libros. 1. La filosofía es la respuesta. Tras iniciarse en el conocimiento del mundo gracias a su interés por la física, Kant se consagró a la filosofía en todas sus facetas, a su enseñanza, su revisión y crítica, su incesante cultivo. ¿Qué puedo conocer? La filosofía establece los límites y los principios que hacen posible un conocimiento científico de todo lo que existe, de los seres físicos y de la naturaleza. De aquí que se debe conocer la pedagogía de la salud una vez no decidamos por ese estilo de vida, para reconocer la diferencia entre morales triviales y las que están enraizadas en lo más íntimamente humano. ¿Qué debo hacer? La filosofía determina los principios de las acciones del hombre. Se desprende que las acciones como el de educar en todo lo que es sano y beneficioso para la vida, siempre vienen a bien. En esta cuestión Kant sostiene que la ética siempre se planteó por la indagación del bien práctico, que para nosotros se contextualiza en el desarrollo continuo del, Kaizen. ¿Qué puedo esperar? A la filosofía corresponde delinear el destino del ser humano y evaluar las condiciones y posibilidades de su realización. Dicho lo anterior por Kant, aplicado a las teorías que abogamos, se sostiene que al transitar el camino verdadero de vida y plenitud, se espera que al efectuar una ejercitación diaria, ésta se derive en salud, como retribución del mismo diseño de la naturaleza teleológica que se produce en nuestro esforzar del cuerpo, en cada actividad de trabajo que éste tenga, la superación de barreras físicas, termina redituando en beneficios. A cada una de las tres preguntas, Kant dedicó una de sus obras capitales. A la primera, la crítica de la razón pura, a la segunda, la crítica de la razón práctica, a la última, la crítica del juicio. A la respuesta, a la filosofía, le entregó su vida entera. Utilizamos un lenguaje no enrevesado sino uno llano y accesible a todas las mentes porque este libro no está especialmente dirigido a filósofos sino a personas que esperan hacer posible una vida verdadera, una vida de la forma, el fitness, y la fuerza, una vida de hábitos sanos, que trae beneficios a todos los ejercitantes. Dicho esto, una de las razones por la que nos decantamos por Kant, tiene que ver por las normas que estableció en su filosofía, que sin complicarnos con la semántica propia de la filosofía kantiana, como juicios analíticos o sintéticos a priori o a posteriori, someramente hacemos un resumen de su filosofía. 2. Idealismo trascendental. Kant etiquetó el conjunto de su producción filosófica como, idealismo trascendental. Lo esencial de esto es que el conocimiento humano sólo puede referirse a los fenómenos y no a los noúmenos. 3. Giro copernicano, como quien hoy se remite al principio antrópico, para Kant el ser humano es el centro del universo. 4. A priori, a posteriori. Estos términos, básicos en el idioma kantiano, están relacionados con la posibilidad del conocimiento y también con la moral. 5. Fenómeno vs. noúmeno. Es decir, que el fenómeno son las apariencias o mejor dicho a los que se nos aparece a los sentidos, y no a la cosa en sí que viene siendo el noúmeno. 6. Kant, ética formal. Como ya mencionamos la ética puede ser de dos tipos, material o formal. La primera son empíricas porque esos contenidos proceden de la experiencia son heterónomas, el sujeto se determina mediante leyes ajenas a sí mismo o su propia razón, la heteronomía consiste en recibir la ley desde fuera de la propia razón. Kant es un tipo formal y su ética también lo es. La ética kantiana no tiene fines y no determina lo que debemos hacer. La ética de Kant se centra en cómo debemos actuar. 7. El imperativo categórico, obra sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Es decir que Kant profesaba el pensamiento de que existen verdades éticas universales. 8. ¿Qué hay de Dios? Kant examinó y criticó los argumentos tradicionales que demostraban la existencia de Dios en la crítica de la razón pura. En ese mismo libro había puesto de manifiesto la imposibilidad de la metafísica como ciencia, en lenguaje llano que la ciencia no puede demostrar a la religión, porque no la puede poner en un tubo de ensayo. Kant sin embargo creyó necesario los enunciados religiosos para la moral. Todas estas fórmulas quedarán en la crítica de la razón práctica. Fórmula de la ley universal, obra sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Fórmula de la ley de la naturaleza, obra como si la máxima de tu acción debiera tornarse, por tu voluntad, ley universal de la naturaleza. Fórmula del fin en sí mismo, obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre con el fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Fórmula de la autonomía, obra como si por medio de tus máximas fueras siempre un miembro legislador de un reino universal de fines. En esta breve obra se explica de una manera breve por qué Kant impuso en la filosofía una revolución como la que hizo Copérnico en la astronomía, la llamada revolución copernicana. Muy preocupado por la moral, para la satisfacción y felicidad en la vida, para el digno propósito de la existencia, Kant sabía que los esfuerzos serían inútiles, si no se creyese en el sentido profundo de las cosas. La razón como facultad práctica es decir como una facultad que debe tener influjo sobre la voluntad, entonces el fin de la razón es producir una voluntad buena imperativa. El concepto del deber que tiene como razón una voluntad buena. Para poner recto a lo torcido Kant escribió sus nueve principios básicos. Los principios prácticos son juicios o leyes o reglas que describen la conducta a la que se debe someter un ser racional. Primer principio. Todas las disposiciones naturales de una criatura están destinadas a desarrollarse alguna vez de manera completa y adecuada. He aquí la necesidad de la vida del ejercitante, que al cumplir con cada nueva actividad, en esta disposición natural del cuerpo, sale fortalecido y mejorado. Segundo principio. En los hombres, como únicas criaturas racionales sobre la Tierra, aquellas disposiciones naturales que apuntan al uso de su razón, se deben desarrollar completamente en la especie y no en los individuos. Interpretamos aquellas disposiciones de la especie como lo generalizable para una sociedad, por lo dicho, para nuestros fines, son necesarios las congregaciones en el GYM, clubes deportivos, y lugares recreativos donde se puedan reunir los ejercitantes. Tercer principio. La naturaleza ha querido que el hombre logre completamente de sí mismo todo aquello que sobrepasa el ordenamiento mecánico de su existencia animal, y que no participe de ninguna otra felicidad o perfección que la que el mismo, libre del instinto, se procure por la propia razón. El tercer punto, lo interpretamos, como la importancia de una educación y pedagogía en la ciencia de la salud. Cuarto principio. El medio de que se sirve la naturaleza para lograr el desarrollo de todas sus disposiciones es el antagonismo de las mismas en sociedad, en la medida en que ese antagonismo se convierte a la postre en la causa de un orden legal de aquellas. La codificación biología favorece al hombre de salud para servirse de lo que Immanuel Kant en el punto anterior considera, el medio de que se sirve la naturaleza para lograr el desarrollo. Quinto principio. El problema mayor del género humano, a cuya solución le constriñe la naturaleza, consiste en llegar a una sociedad civil que administre el derecho en general. He aquí el requerimiento de leyes que favorezcan y posibilite el deporte tanto como recreación como actividad competitiva. Sexto principio. Este problema es también el más difícil y el que más tardíamente resolverá la especie humana. La dificultad que ya la mera idea de la tarea nos patentiza es la siguiente, el hombre es un animal que, cuando vive entre sus congéneres, necesita de un señor. Entiéndase señor no en el sentido de obedecer jerarquías y autoridades de caprichosos, sino como un ordenamiento necesario estructurado donde los especialistas de la salud sean los pedagogos. Séptimo principio. El problema de la institución de una constitución civil perfecta depende, a su vez, del problema de una legal relación exterior entre los estados, y no puede ser resuelto sin este último. Son relevantes las políticas que consideren la salud como prioridad en el sentido dado por la OMS de plenitud físico, mental y social. Principio octavo. Se puede considerar la historia de la especie humana en su conjunto como la ejecución de un secreto plan de la naturaleza, para la realización de una constitución estatal interiormente perfecta, y, con este fin, también exteriormente, como el único estado en que aquella puede desenvolver plenamente todas las disposiciones de la humanidad. Se desprende de aquí que es importante el desarrollo no nada más material, sino también físico e interior. Noveno principio. Un ensayo filosófico que trate de construir la historia universal con arreglo a un plan de la naturaleza que tiende a la asociación ciudadana completa de la especie humana, no sólo debemos considerarlo como posible, sino que es menester también que lo pensemos en su efecto propulsor. De aquí sugerimos y concluimos que la vida de la salud proporciona lo necesario y suficiente, para optimizar cada uno de estos principios indicados, no se puede ignorar la botánica, la nutrición, la higiene y el cuidado de uno mismos como aspectos primordiales en la vida del ejercitante. El escepticismo al modo unamuniano. Dentro de su propia catástrofe, el escéptico puede ser hasta feliz, como afirma uno de estos guerrilleros, Héctor Subirats, porque a un escéptico no se le debe dar crédito ni tampoco creerle, después del esfuerzo que se impone para mostrarse gozosamente descreído. No se crean pues lo que van a leer, sino utilícenlo contra sus restantes creencias. Pongan este libro al servicio de su propia catástrofe y le servirá de parachoque contra alguna de las más frecuentes inmaculadas concepciones ajenas. En la filosofía clásica el escepticismo es una corriente filosófica basada en la duda, representada en la escuela por el filósofo griego Pirrón, quien decía que, no afirmaba nada, sólo opinaba. El escepticismo presentado por la escuela pirroniana es falso porque no se puede vivir, no se puede dudar de todo, no se puede creer lo que promete el escepticismo sistemático y totalizador. Esta corriente del pensamiento cuenta con sus célebres apologetas en la modernidad como Héctor Subirax. Manifiestan que con ese tipo de escepticismo se puede ser hasta feliz. Eso no es cierto, porque la imperturbabilidad del ánimo, es decir, la ataraxia como ideal último a alcanzar para ser feliz, es una quimera que nos acerca más a la estupidez que a reflexión sensata de afirmación de una personalidad. Tal idea de pensamiento también lo señalaba, el teórico marxista italiano, Gramsci, vivir significa tomar partido. No pueden existir quienes sean solamente hombres, extraños a la ciudad. Quien realmente vive no puede no ser ciudadano, no tomar partido. La indiferencia es apatía, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por más que el hermenéutico principal, del pensamiento débil, nos quiera decir lo opuesto, profesar la ontología débil, nos deja débil. Impide la autoafirmación. En nuestras teorías desarrolladas en el contenido de este libro, como ya ha debido observar, al decir que debemos autoafirmarnos, no se trata de negar al otro, sino de donar. La filosofía kantiana y un amuniano no están para el perjuicio de nadie. El razonamiento citado es contrario a la libertad negativa, esa que habla de la no intervención. En la política esta libertad negativa del dejar hacer, la ised faire, se convierte en positiva al permitir la libertad, en peculiar el emprender. Sin embargo, para los fines personales la ontología débil siempre es negativa, al ser permisiva. El no afirmar nada cuando mucho nada más opinar, es decir, el ser permisivo esto último no genera grandeza como lo manifiestan las teorías de liderazgo moderno. El permitir todo, va contra la libertad positiva que es el tener absolutos y virtudes jerárquicas, que produce firmeza de criterio. Como decía José Ingenieros, es mejor tener un ideal y estar equivocado que no tener alguno, es por esto que los dogmáticos le suele ir mejor en la vida que a los escéptico extremistas, porque mientras más prejuicios tengas más fácil te es posible alcanzar el éxito, por lo menos de manera momentánea, como dijimos en un inicio, es tener prejuicios, definiendo aquí prejuicio en su concepción amplia, la que nos permite albergar una reflexión. Miguel de Unamuno, que trató de salvar esto, como ya se habrían dado cuenta, mi escéptico predilecto, decía cuando estaba en vida que su escepticismo era no el de dudar sino el de, buscar la vida en la verdad y la verdad en la vida, así fue que se hizo el personaje que estaba, en contra de esto y de aquello. Lo que he aprendido de la filosofía por autoaprendizaje es que creer en el dogma, ser un partidario de esto o de lo otro, es puro prejuicio y para mí no hay una palabra más nefasta que ésta, tanto como mi favorita, como ya lo preconice, prejuicio. Si tratamos de vivir una vida verdadera, el escepticismo de la escuela de pirrón es uno de los mayores obstáculos para su consecución, el no tener referentes va contra la causa final de los dogmas que es motivarnos a vivir. Dicho esto, no se puede dar vida al escepticismo extremista y pirroniano. Los dogmas sanos, nos sirven para inclusive negar y nos ayudan a vivir mejor, para ser más críticos y objetivos, es decir que tengo que aceptar que los adjetivos más funesto aplicable a una persona, prejuicio y dogmas, es de lo que hay que valerse para poder vivir. Por estas contradicciones, por estos dilemas, son las crisis ideológicas, políticas y religiosas, es por eso que se precisa la tolerancia, a las ideas opiniones y actitudes de las demás personas aunque no sean coincidentes con las propias. Sin embargo está un tipo de escepticismo saludable, el de don Miguel de Unamuno, que se pone al servicio del tema de la filosofía que siempre debe ser el hombre. El objeto de la filosofía es el hombre. La obra filosófica de Unamuno puede considerarse una antropología filosófica. El hombre genérico no existe. Sólo existe el hombre concreto de carne y hueso. Ni lo humano ni la humanidad, ni el adjetivo simple, ni el adjetivo sustantivado, sino el sustantivo concreto, el hombre. El hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere sobre todo muere. Para Unamuno el escepticismo racional es los que conviene para estar en contra de esto y aquello, no queriendo decir con ello que debemos desvincularnos de los idealismos. De todos los ismos el escepticismo es uno de los más saludables, sin embargo es el concepto más negativo si nos impide la acción. Por ello es menester hacer una diferenciación entre el escepticismo extremo, radical, pirroniano, y sistemático, y el escepticismo metodológico que he denominado Unamuniano. El escéptico Unamuniano irracional científico, es ese que no come cuento, que no cree que la información que recibe sea verdadera sólo porque esté escrita en un libro o la diga alguien importante, todo debe ser cuestionado y examinado, ninguna verdad no comprobada ni demostrable se debe imponer. Ahora bien, el escéptico sistemático y totalitario, que imposibilita la toma de decisiones se configura como un escepticismo negativo para la vida sana. Es bueno dudar, en pero no dudar de todo, en este enfoque de ideas alguien se atrevería a sospechar de lo se ha expuesto aquí hasta ahora. En relación al proyecto escéptico, basta con leer a uno de los más destacados científicos divulgadores de todos los tiempos que fue Carl Sagan. A merced de reparar al hombre supersticioso, Sagan examinó la mente escéptica, para no dejarnos engañar, escribió un breve ensayo sobre la, carga del escepticismo, que enseña lo bueno de ser escéptico para no ser víctimas de engaños. El escéptico no sabe si son verdad todos los datos que posee, así que no sabe cuál es el fin del universo, del ser y de los objetos. Sin embargo, no debe poner en cuestión la consecución de la salud porque ésta, tiene sus beneficios que más adelante señalaremos más detalladamente, para la vida plena y feliz. El escepticismo constituiría unas de las mejores metodologías, porque como sabemos si la realidad última se ajusta a nuestras percepciones, o incluso a los altamente sofisticados dispositivos científicos. ¿Cómo podemos saber si existe algo fuera del texto de la ciencia? El hecho es que no sabemos. Y pareciera que, simplemente, no tenemos modo de saber. Todo lo que percibimos son las apariencias que nuestro aparato perceptivo es capaz de distinguir. Dicho esto, el escepticismo se rige como la tierra a donde asentarse, al desconocerse, por nuestras finitud, cuál es el noumeno kantiano, en otras palabras no sabemos cuál es la verdad de las cosas en sí, nada más sabemos de su apariencia. Aquí es donde se hace necesario el escepticismo unamuniano y científico, que toma forma desde la perspectiva, de no nada más del que duda, sino del que busca. Para hablar de la naturaleza de la duda, primeramente conviene citar a Kierkegaard que nos recordó que las palabras doble y duda tienen la misma raíz. Vienen de, dúo, la duda significa dos posibilidades. La conciencia es una forma de duda, aquí hace conexión con Descartes, el filósofo que puso todo en duda, salvo el hecho de que estaba dudando, de que estaba, por tanto, pensando. Empero Kierkegaard mostró que la conciencia o pensamiento consciente, lejos de ser cierta, es en sí misma una forma de duda, porque en la conciencia dudamos de la propia existencia. Incluso para los cientificistas, el positivismo lógico que es fenomenología, tienen también por postura un dogma. Que en la visión hegeliana, el mundo que percibimos es tal y cual como es. Ahora bien, por lo predicho podemos citar a Einstein que espetó la siguiente expresión, lo incomprensible del mundo es que sea comprensible, el cientificista cree que el mundo puede ser conocido en su totalidad, ese pensamiento ha llegado a la ciencia de la nueva física. Como se indicaba en el giro kantiano pareciera que somos el centro del universo, como se señala en el principio antrópico. Termina uno negando la verdad, cuando dudamos de la posible respuesta que se tienen cuando tenemos por delante la pregunta sobre la finalidad última. La filosofía se ha encargado en dejar sin respuesta a la pregunta sobre la verdad, debemos formula una mejor pregunta al interrogarnos sobre la verdad, la interrogante cartesiana la debemos responder en tanto conexión con la realidad antropológica, psicológica, neurológica, sociológica del hombre, como ya hemos dicho. Hoy en el mundo del pensamiento débil y del nihilismo no se afirma ninguna verdad absoluta, ya ni siquiera la filosofía cree en optar por la fenomenología que es el hecho de resolver todos los problemas filosóficos apelando a la experiencia de la aprensión inmediata intuitiva o a lo que es evidente, es que nada más sabemos de apariencia y no de realidades. Es decir, que para el pensador de la postmodernidad y de lo contemporáneo no hay ningún imperativo categórico, es decir que no le es posible elaborar una configuración kantista, ahí donde todo da lo mismo. La religión verdadera también se ha convertido en superstición. De aquí que quizás albergamos con un universo sordo, si nada tiene sentido, aún cabe una pregunta ¿cuál es el significado que le puedo dar personalmente a mi vida? La anterior es la pregunta a resolver, que tiene su implicación, según nuestra propia empírea, con la vida sana como postulado universalizado. En el escepticismo hay que tener cuidado, nos puede conducir a conclusiones perjudiciales, al tratar con la comprensión holística de la esencia y significado del hombre. Equívocamente podemos caer en el sentido de vida nietzscheano, el sentido de la vida consiste en vivir como si ésta no tuviera sentido, o como manifestaba en sus aforismos, con una respuesta en conexión con la anterior, Emil Cioran, el hecho del sinsentido de la vida es una razón para vivir, la única en realidad. En mi concepto, no podemos dudar de todo, es perjudicial para la salud mental, ser escéptico sistemático es desaprovechar lo mucho que podemos gozar de la vida, no podemos caer en el relativismo extremista, donde nada se cree. Aquel escepticismo radical inmoviliza el pensamiento, como al no deja avanzar, es contranatural a la condición intrínseca de lo que es ser un humano. Ahora bien, el escepticismo metodológico o como yo le llamo escepticismo alounamuniano, es decir un escepticismo no radical, no pirroniano, que ciertamente promueva la duda no extremista, es el mejor método de episteme. Sumergirse sesudamente en identificar la verdad de la vida, nos conduce a la empresa que es más humana. La automejora del desarrollo físico y de la salud y por consiguiente de todo lo que se deriva de ella. Esto es irrebatible, pues lo podemos decir hasta con sangre de teólogo. Porque son las convicciones que alcanzamos, después de haber transitado múltiples caminos de aparentes realizaciones de vida. Desde los más dispares. Como la filosofía de Ciorano la de Nietzsche. La de Kempis, la de Meister Eckhart o de San Agustín. Las egoístas o las filantrópicas. Las pesimistas o positivas. Las neutrales o las posmodernas. Las colectivas o las individualistas. Las lógicas o irracionales. Las santas o las luciferinas. Las existencialistas o estoicas. Las relativistas o absolutistas. Las empíricas o racionalistas. Algunas de estos dilemas no permiten avanzar, pues algunos de ellos son tan dañinos que caen en lo que anunciaban las Escrituras, creyendo ser sabios se han hecho tontos, porque han ignorado el principio fundamental de la vida más intrínseca y arraigada en el hombre, el hecho de que la vida se vive hacia adelante. Para buscar resquicios de esta filosofía de la salud, algunos pensadores son buenos para recordar, como fueron los maestros griegos. Por ejemplo para Sócrates la belleza era el don supremo nada más por debajo de la justicia. En Immanuel Kant el imperativo trascendente, trata la cuestión de la belleza y lo sublime. En el pensador postmoderno y contemporáneo Peter Sloterdijk quien escribió todo un tratado titulado, Has de cambiar tu vida, que ha servido de inspiración a este libro, debatió el tema principal que se trata en nuestras filosofías, la vida de estar en forma, del vigor y de la salud. Por consiguiente nadie desea la fealdad. La salud y la filosofía de la estética moral, mental y física es lo que desea en el trasfondo toda naturaleza humana. Son estos atributos los que transforma el fatum de Dostoyevsky que profetizó que era precisamente la belleza, y el esteticismo, lo que pudiera salvar al mundo. Tanto así, que se ha dicho, en los círculos de teología que de existir Dios ha de ser la belleza suprema. Para traducirle en el lenguaje apologético, podemos corregir el argumento ontológico de San Anselmo, nada más grande que la belleza es aquello que puede ser pensado. Hay que defender el mejor conocimiento que se resume a mi parecer en estar en forma. Estar sano significa en la mayoría de los casos poder vivir con mayor plenitud que es un estado que no puede ser definido, ni descrito con precisión, como lo señalamos anteriormente con Kant, en su trabajo, el conflicto de las facultades, en pero su verdadera prueba está siempre en lo preparado que estamos para vivir tan feliz como podamos ser trotando o por ejemplo haciendo jogging. Es la eudemonología, o la vida feliz, de Schopenhauer, llevar una vida activa en lugar de la contemplativa, es la defensa de la vida, la castidad, el cuidado personal, la automejora, la fuerza, la virtud, el liderazgo, el fitness, y para ser más, Kaizen, el vegetarianismo. Ahora la filosofía nos ha abrumado tanto que ya no se cree ni siquiera en el logro de la felicidad. Al considerarse el estado feliz una condición frágil, por lo regular en teoría son negadas o relegadas en los sistemas de pensamiento filosófico. La filosofía de estar en forma, de hacer más con el cuidado de uno mismo, no es una filosofía para un perlático. El epicureísmo es muy cierto pues hay que evitar el dolor, sin embargo, como mencionamos anteriormente, no por ello se debe ser un hedonista. Por estas razones tomo distancia de la propuesta cristiana de la mortificación. Las religiones que intentan hacer feliz al hombre en medio de la automortificación, son masoquistas. Nadie por más que se sienta consolado, alberga felicidad positiva a sí. Al escribir estas páginas somos conscientes que un perlático que dependa de otros para sobrevivir, que no pueda ser independiente, no puede hacer una vida de gimnasio y atletismo, no puede estar en forma, para ellos habrá que elaborar y diseñar otras propuestas más ceñida y cónsonas a sus necesidades y posibilidades, éstas son reservadas a los que sí pueden conquistar la salud, para los que sí pueden saltar, correr y sudar, los que deberían ir contra la inercia que produce la gravedad. Siglo I Dios es la pregunta. El gimnasio es la respuesta. Para Isaac Asimov, Carl Sagan, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, entre otros científicos y divulgadores, el Dios de las religiones es falso. Suelen decir los científicos que profesan estos ateísmos, en plural ateísmos porque hay distinta clases de ateos, ellos dicen que la salud de la mente alcanza su plenitud cuando ésta es libre de dogmas y creencias indemostrables en un Dios invisible. Gran parte de estos científicos como Einstein y Michio Kaku, al confesar sus creencias religiosas, nos han dicho que creen en el Dios de Baruch Espinoza, es decir, en el panteísmo. El panteísmo que en lenguaje ya nos señala que Dios es el universo y el universo es Dios, una creencia inmanente, que es errada porque en cuanto sabemos Dios no puede ser el universo, ni el universo puede ser Dios, al menos que alteremos la definición que nos ofrece la RAE de Dios. Llamemos neopanteísmo a una creencia un poco más lógica, en pero menos metafísica, a la adherida de los científicos antes mencionados. Se contextualiza que lo importante es vivir como si Dios fuera todo lo que nos rodea, tener esa visión para sacralizar todo lo que contiene el universo visible. Como la New Agee que es neopanteísta en tanto sus acólitos y creyentes toman como estilo de vida la convicción de que todo es Dios. Hay que dejar claro que el fenómeno de la New Agee ha traído consigo nuevo métodos de sectarismos como son los nuevos libros aparentemente canalizados y supuestamente inspirados como el de Urantia o un curso de milagros, respectivamente. Nuevas religiones para nuestro tiempo, que demuestra que el hombre sigue inventándose a Dios porque después del silencio del Dios de hace dos mil años se continúa con angustias existenciales. Después de tantas propuestas se desconoce el camino cierto, de cómo alcanzar la felicidad y cómo sobreponerse al dolor o la muerte. De toda esa inmensidad de creencias actuales como las ya citadas del panteísmo, u otras como el ateísmo y su postura de que no hay Dios, el agnosticismo que considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de absoluto. Tenemos al teísmo, doctrina que afirma la existencia de un Dios creador del universo y que interviene en su evolución con independencia de toda religión. El deísmo, doctrina teológica que afirma la existencia de un Dios personal, creador del universo y primera causa del mundo, pero niega la providencia divina y la religión revelada. El budismo, sistema filosófico y religión que tuvo su origen en las enseñanzas de Buda, siglo VI antes de la era común, se caracteriza por creer en la reencarnación y por aspirar a alcanzar el nirvana a través de una vida de quietud, contemplación, austeridad y disciplina moral, esta doctrina ha sido el depositarios de la creencia en el karma, el nirvana, la iluminación y reencarnación. El taoísmo, sistema filosófico y religión que tuvo su origen en China en las ideas del filósofo Laozi, siglo VI antes de la era común, se caracteriza por creer que existe una solidaridad absoluta entre el hombre y la naturaleza, puesto que ambos concuerdan perfectamente y tienen un sustrato común. El confucianismo, sistema filosófico y religioso que tuvo su origen en las ideas de Confucio, China, siglo V antes de la era común, propone la reflexión y el esfuerzo personal para aprender a conocer el principio armónico y divino que rige el universo y así llegar a la compasión que induce a socorrer a los semejantes y a la equidad que conduce al respeto de los bienes ajenos y de la posición social de cada cual. El Brahmanismo, religión politeísta originaria de la India que se caracteriza por tener una concepción panteísta del mundo, seguir los Vedas o textos sagrados y por creer en la reencarnación y en la existencia de un ser o alma universal suprema Brahma, en la que el alma del hombre aspira a diluirse cuando se libere del cuerpo y consiga abandonar su karma. El judaísmo, religión monoteísta que se basa en la Torá, que recogen el contenido de la revelación de Dios al pueblo de Israel, se caracteriza por respetar la voluntad de Dios para la humanidad, que se expresa en los mandamientos de la ley, y por esperar la venida de un Mesías, del que vendrá la salvación y el triunfo del pueblo judío. El cristianismo, religión monoteísta que tuvo su origen en las enseñanzas de Jesús que están recogidas en los evangelios. El Islam, religión monoteísta que tuvo su origen en las enseñanzas del profeta Mahoma menos 570 a 632, en Arabia, las cuales están recogidas en el Corán, se caracteriza por respetar cinco pilares fundamentales, la profesión de fe, la oración ritual cinco veces al día y el viernes en la mezquita, el ayuno durante el mes del Ramadán, la peregrinación a la Meca por lo menos una vez en la vida y la limosna haya el misericordioso y compasivo. El sintoísmo, religión animista muy antigua de origen japonés sin escrituras ni dogmas pero con una rica mitología y con unas prácticas religiosas muy arraigadas. El hinduismo, religión politeísta originaria de la India que carece de un sistema estructurado y homogéneo de creencias pero en la que es muy importante seguir los textos sagrados, vedas, y determinadas normas de conducta respetar el sistema social de castas, seguir un ritual de matrimonio, se caracteriza por creer en la reencarnación y en la existencia de un ser supremo Brahma, en que el alma del hombre aspira a diluirse cuando se libere del cuerpo y consiga abandonar su karma. La cinesiología, doctrina religiosa desarrollada por el estadounidense Lafayette Ronald Hubbard en 1950 y difundida a través de una organización de carácter sectario, que busca la felicidad a través de la comprensión de uno mismo y de los demás como seres espirituales. La Gnosis, ciencia por excelencia, sabiduría suprema basada en el conocimiento espiritual de la verdad esotérica, entre otras tantas religiones y sectas. Una de ellas es la que más destaca para nuestros propósitos, el apateísmo, que proviene del vocablo apatía-masteísmo, es decir un desvinculo más que despreocupación por los temas trascendentales, porque si queremos vivir bien y plenamente es menester desligarnos de toda creencia dogmática en revelaciones, creencias indemostrables que nos esfuerzan un modo de pensar, basado en la colonización de la mente. Porque además es cierto que, de la ignorancia o la superstición no se desprenden por lo general hábitos de vida saludables. Hay que indicar, que estas creencias fueron rechazadas tajantemente por nuestro pensador estudiado en otras secciones, Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno que como todo grande era un escéptico teórico, sobre estas cuestiones no aceptaba etiqueta ni que se le encasillase. Se puede leer en su breve escrito, mi religión. ¿Cuál es tu religión? Y yo responderé, mi religión es buscar la verdad en la vida y la vida en la verdad, aun a sabiendas de que no he de encontrarlas mientras viva, mi religión es luchar incesante e incansablemente con el misterio, mi religión es luchar con Dios desde el romper del alba hasta el caer de la noche, como dicen que con el lucho Jacob. Ergo porque proponer el apateismo. Ahora bien, se propone en virtud de que no se trata de una antipatía religiosa sino de una apatía o falta de interés en que el tema se convierta en el centro de nuestra existencia. Más adelante Unamuno decía, en ese mismo escrito, que no concebía a una persona culta sin esa preocupaciones. El desinterés que indicamos no es el filosófico de búsqueda de lo incognoscible, sino el teológico, el de creer haber encontrado, pues tras eso la apatía. Lo que dice el apateismo es que la razón de tu motor o motivación no tiene por qué ser Dios o entidades sobrenaturales. El secreto de todo se halla en la fuerza de tu interior no hay que buscar afuera nada, el mismo, fitness, funciona como método autoterapéutico espiritual de desarrollo. Confieso sinceramente que las supuestas pruebas racionales, la ontológica, la cosmológica, la ética, etc., de la existencia de Dios no me demuestran nada, que cuantas razones se quieren dar de que existe un Dios me parecen razones basadas en paralogismos y peticiones de principio, Miguel de Unamuno, mi religión. Desde la navaja de Ockham, desde San Anselmo y la apuesta de Pascal, desde los argumentos tomistas se han planteado nuevas teorías. Hoy existe un nuevo tomismo, llamado neotomismo que son las actualizaciones de los argumentos del santo de Aquino. En nuestros días se habla de la teleológica, del universo afinado, del principio antrópico, de termodinámica y la ley de la entropía, de diseño inteligente, de la apuesta de Pascal, para intentar conseguir demostrar racionalmente la existencia de Dios. Se sigue respondiendo a estos argumentos sobre la pregunta Dios existe. Con la vieja paradoja de Epicuro o con el Dios de los huecos, en ocasiones se apela a los multiverso o también a la teoría del todo, la teoría M donde se trata de agrupar en una sola ecuación, de menos de media pulgada, las cuatro fuerzas o interacciones fundamentales del universo, la gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil que de lograr se darían al traste a Dios. Es decir que a los argumentos especulativos de los teístas se responde con ciencia, con los argumentos de Hawkins y Hitchens entre otros tantos que se han examinado, como el neodarwinismo, equilibrio puntuado, Big Bang, universo de la nada o universo surgido porque la gravedad es negativa o lo predicho universos paralelos y teoría majestad. Nuestro pensamiento no es religioso, ni mágico, no es para una vida de confort, consuelo o de placeres fáciles, por el contrario está basada más en la vida proactiva y naturalista, en la disciplina, en un modelo de botánica del hombre, en un patrón de higiene, de la plenitud de la salud que se consigue en el acondicionamiento diario para la buena forma física. Es decir en lo que es el hombre real y verdaderamente, un ser destinado a trabajar. A trabajar lo que le es más propio, y que hasta la fecha sea destinado en ignorar, su mismo cuerpo. Ahora bien. En ese mismo orden de ideas, antes indicado, Kant considera la libertad e inmortalidad del alma y la existencia de Dios como postulados de la razón práctica. Son principios que, aún no siendo demostrables desde la ciencia, pueden ser aceptados desde una fe racional. Estos son condiciones exigidas desde la moralidad, principios para orientar la acción que la razón práctica se impone, condicionantes necesarios para la vida moral y garantía de coincidencia final entre la virtud y la felicidad. Los postulados de la razón práctica son proposiciones que no pueden ser demostradas desde la razón teórica pero que han de ser admitidas si se quiere entender el factum o hecho moral. Kant dice que de ellos no cabe conocimiento pero sí un peculiar modo de asentimiento o creencia que denomina fe racional. Denomínase para Kant fe porque de ellos sólo podemos tener un convencimiento subjetivo no una prueba científica, pero racional porque no vienen dados por exigencias de la revelación de algún libro. Kant no cree en el Dios de libros, como ocurre en el caso de lo que habitualmente llamamos fe, sino en la propia razón. Para darles consistencia a su pensamiento Kant cree en la fe racional. Creer en aquel postulado kantista, no es de carácter obligatorio para la filosofía indicada, en pero si hemos visto que al adherirse uno al modelo de vida que mostramos, cuando nos sentimos rebosante de alegría y salud, sucede lo que ha citado Gilbert C. Chesterton, el peor momento del no creyente es aquel en que se siente agradecido y no sabe a quién dar gracias, es lo que suelen sentir los seguidores y ejecutante de la vida terrenal. Sin embargo, dar gracias a la concepción de Dios que tengamos, al universo, a la familia o a una persona concreta siempre viene en beneficio. Así que desde esta empresa, el agradecimiento a una fe de enfoque teológica o racional es práctico, aunque consideramos que nunca ha sido necesario u obligatorio. Vale mencionar también que unos de los tres asuntos menos saludables para la mente, y más dañinos de las creencias religiosas son al menos las siguientes. Primero, la autoindulgencia, que es la prepotencia, el hecho de escogerme a mí mismo y creerme salvo y con poderes superiores a los demás como creen los pastores teleevangelistas, ministros y los pontífices. Segundo, sus prejuicios infantiles, que distorsiona la percepción. Tercero, el dogmatismo no racionalizado sino fanático, pues se debe creer según lo que los ministros tienen por cierto, por más que sea indemostrable. Entre otras aberraciones, las religiones suelen enseñar a discriminar, rechazan y excluyen a los grupos sociales minoritarios, a razón de la fe en Dios y en la vida futura. Lo predicho fue denunciado por Nietzsche, haciendo juzgar a Dios, juzgan ellos mismos, glorificando a Dios, se glorifican ellos mismos. Otro del aspecto reprobó es el enriquecimiento del clero, el Cristo es mi cartera, y así hay tantas objeciones concretas como la historia criminal de la Iglesia cristiana, que nos retrotrae a Giordano Bruno. Como las religiones son creaciones humanas, se ha hecho de lo insano y deshonesto religiones. Por otra parte, para finalizar estos breves puntos, quisiera recordar nada más una expresión excepcional una de las más veraces, transformadoras y tan sensata como trascendental, una expresión profunda, que relega el papel de la fe a segundo plano, fue dicha por el Papa Juan Pablo II, la caridad es más importante que la esperanza. Para Kant es así, la moral es la que hace a la religión y no la religión a la moral. En la filosofía desarrollada por nosotros desaparece el falso antagonismo entre creyentes e incrédulos, siendo sustituido por los que se ejercitan y los que no. Primero la gula, después la ética. Neoliberalismo, capitalismo y marxismo. En la interpretación de Engels, Sely, los filósofos, hasta el momento, no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, ahora de lo que se trata es de transformarlo. El mercado capitalista al tratar de potencializar al hombre, ha ofuscado la convivencia humana, con una ética egocéntrica que trae como consecuencia la pérdida del contenido humano, de lo social, en la medida que ha hecho que se produzca la desaparición de libertad, solidaridad y justicia social. Hay que tener en el ámbito político mínimos comunes que nos sirvan para vivir en sociedad, nada más común para el hombre que la consecución del tener una vida sana. Los que están en conexión con Eugenio Trías nos dirán que la conciencia del hombre está determinada por su ser social, cuando lo cierto es lo adverso, que es consecuencia del triunfo imparable del neoliberalismo, primero es el individuo que se determina a sí mismo, luego entra en partida la familia, luego la tribu, después la sociedad y finalmente los patriotismos y de último la humanidad. Recordemos a Inrand con su doctrina del egoísmo como objetivismo, o a Dawkins y el gen egoísta que confirman conciencia y psicología que uno primero es un individuo antes de ser un colectivo. Es de menester de la política hacernos llegar a consensos democráticos. A mi parecer hay ocasiones donde es necesario que los países deban hacer un giro a la izquierda para resolver sus problemas sociales. Mientras tanta otras veces es necesario hacer giros a la derecha, para resolver los problemas económicos de una nación. El problema es que quienes nos representan en la Cámaras de Diputados son personas binarias que ignoran que en mundo hay matices no todo lo debemos ver en la lógica de, unicero, para utilizar una expresión de programadores e informáticos. Lo que fue encabezado por Kant en la Ilustración es el tipo de verdad que deseamos, que preconizamos en parte de este ensayo, una verdad universalizada. Porque indiferentemente de las circunstancias étnicas, económicas y políticas en que se desarrollen los habitantes de la Tierra, su existencia no sólo están determinadas por lucha de clases, sino que también el proletariado, nada más por su trabajo, está inmerso en la vida de la ejercitación. Ahora, no obstante, esta clase que ha intentado gobernarse a sí mismo y que por trabajar y estar sometidos a la clase burguesa, no ha sabido ni ha podido desarrollar una vida ascendente de training. Ambas parte de la lucha de clases, articulados en los proletarios y los burgueses, les conviene una vida pensada y planificada en lo cotidiano, con un comprometido sentido idealista. Un mirar más arriba, a la vez que más adentro de nosotros mismos. Un mirar e hilar trascendente. Y no de la vida de la improvisación y el desorden que es madre de la infelicidad. Finalmente decía el derecho romano, que tres claves para llevar una existencia positiva son, honesta vivere, alterum non ladere et suum quique tribuere, es decir, vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Sexualidad saludable. El coraje de la castidad. Existen en Estados Unidos instituciones sin fines de lucro para los adictos al sexo, entre ellas están las organizaciones denominadas, Sex Addict Anonymous, y, Sexaholics Anonymous, donde se les da atención psicológica y espiritual a los adictos al sexo, a los que pensaron y que creyeron una vez que el sexo habitual era saludable. Entonces existe en esta situación una contradicción directa entre lo que se hace y lo que se piensa, vive como piensas o acabarás pensando como vives. En realidad se debe haber dicho que la castidad es la opción más saludable en términos de nuestra sexualidad. Como parte de una vida de sexualidad saludable, creemos en una conducta preventiva, para evitar las enfermedades venéreas de transmisión sexual, también para evitar el caso de los que han terminado siendo adictos al sexo. Suelen decir estos enfermos sexuales que ellos iban en contra de sus valores morales, hasta que el sexo se convirtió en una fuerza abrumadora en sus vidas. La adicción sexual fue progresiva para la mayoría de nosotros. Debido a esto en consecuencia por lo general se hicieron más severa con el tiempo. Experimentamos la obsesión, que es una preocupación mental acompañada de comportamientos o fantasías sexuales. Experimentamos la compulsión, que es un deseo más fuerte de lo que resiste nuestra voluntad. Ambas eran destructivas, ya que nos condujeron a la conducta sexual adictiva. Para la recuperación de la obsesión sexual de estas instituciones, están los llamados doce pasos tal como los tradicionales doce pasos de los alcohólicos anónimos. Apelan a la fe y en una fuerza superior para la liberación, porque empleando la mera voluntad sienten los adictos sexuales que no pueden superar sus males. Así que la sexualidad saludable no pasa por el libertinaje sino más bien por el respeto a tu pareja, la fidelidad y el coraje de la castidad. No estamos en contra de tener relación sexual, pues es necesario para que se gesten nuevas generaciones de vida en el planeta, pues sin sexo no hay vida. Lo que si negamos rotundamente es el amor superficial, de la relación sexual sin amor, que nos pueden hacer entorpecer. Según el biólogo y monje budista Mathieu Ricard, que fue considerado el más feliz por la ciencia, de entre una escogencia de varios monjes iluminados, dijo, la felicidad no es una sucesión interminable de placeres que terminan por agotamiento. Es lo que diría Kant si estuviera hoy con nosotros. Consideramos al sexo tan sagrado como tántrico que con amor se llega a una plenitud espiritual, a una realización psicológica y a una entrega física, creemos en ese amor que le desea lo mejor a la persona amada y no en el desorden de la vida sexual. La falsificación del amor verdadero es cuando en la relación sexual el otro es un objeto de placer y no de amor auténtico. En estas sociedades donde muerto Dios todo es permisivo, el sexo animal y primario es promocionado como una mercancía para consumir. El contenido sexual está siempre presente en los medios de comunicación, la idolatría del sexo es publicitado en la televisión, cine e internet, de esas relaciones se empobrece los vínculos del amor. Se tiene sexo sin amor, trivializándose, banalizándose y se desvirtúa la razón del amor sexual. En muchas ocasiones el abuso del sexo puede impedirle a la persona que lo padece ser feliz, al más inesperado se le puede descontrolar el instinto sexual, para acabar terminando en, sexaólics anónimaus. La conciencia de la sociedad. Se inició con los juegos de atletismo griegos, se pasó a los atletas de Cristo, luego Darwin con el descubrimiento de la evolución de las especies, el acontecimiento del marxismo del manifiesto comunista en 1848, el psicoanálisis de Freud, la muerte de Nietzsche en el 1900, la sociedad oroelliana de la vigilancia totalitarista, el mundo feliz de la Soma, uxeliana, el choque de civilizaciones, el fin de la historia, todas ellas crearon nuevos tipos de conciencia, hasta dar paso a la posmodernidad donde se profundiza la necesidad de un modelo de la educación para la conciencia de la salud. Hay que sanar la conciencia enfermiza de la sociedad que anda en sendas equivocada de la falsa conciencia ilustrada de nihilismo descomunal, que reniega de cualquier verdad. En concordancia de ese escenario, el hombre de conciencia clara no puede sino proponerse la disminución del dolor y del sufrimiento existente en el mundo. No obstante, el hombre posmoderno vive con una carencia de proyecto de vidas, así que ocupa su tiempo en cuestiones insustanciales. Nuestra prioridad debería ser ensayar un nuevo esquema que proyecte a la salud y al estar sano como el mayor bien de una persona. Aquel bienestar se obtiene cuando nos empeñamos en realizar una vida del ejercitante, que es lo que nos hace saborear la felicidad y nos conduce a que brote la alegría. Para aquellas prácticas hay que tener una conciencia e imaginario individual y colectivo, para hacer de lo indicado, la verdad de uno mismo y de los demás de ser posible. Hemos perdido la sensibilidad de conciencia, el hombre moderno tiene una conciencia inquieta de sobremanera, no sabe enfrentar con madurez ningún problema. Como en el, Wu Wei, taoístas se conforman con en el no actuar, es decir, con el escepticismo no unamuniano, sino con el radical. Un hombre con conciencia saludable no está deshumanizado. No se deja ir según su inclinación, se deja guiar por el imperativo categórico, en vez del imperativo hipotético. La expresión, vacío existencial, no es su experiencia de vida, porque es un hombre que se siente realizado y pleno. En relación a los escritores de nuestro tiempo. Se lia y poco a Peter Sloterdijk y mucho a Pablo Coelho. Según la mitología cristiana el más sabio de los hombres, el rey Salomón, escribía lo siguiente, Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo, aumentar el conocimiento sólo trae más dolor, tiempo después Aristóteles nos dejó dicho al inicio de su obra, Metafísica, que todos los hombres desean por naturaleza saber. ¿Cuál es este saber que se persigue pero que trae consigo dolor? Es la lectura superficial y banal. En la conciencia enferma de la sociedad ha penetrado con peculiar y vertiginoso éxito la literatura light, de narrativas aburridas y tediosas, malos libros de ficción, de fantasías, novelas policíacas y literatura de aventura y revistas del corazón, este tipo de literatura de la distracción y evasión, que hoy nos aliena, que no tienen ningún tipo de utilidad, nos hace desaprovechar el tiempo. Se acepta leer con naturalidad cualquier libro cualquier revista del corazón, por más mediocre que sea, porque la literatura es algo que nadie la discute. Como lector, debo decir que una de las más gratificantes experiencias, es emplear las tecnologías de sintetizador de voces para escuchar en formato mp3 un buen libro mientras se hace jogging. La más media. En lo peculiar el hombre de la pequeña pantalla es pasivo. Con una programación poco educativa la televisión lo invade todo. Los consumidores del producto shapping, entiéndase este último término como aquella práctica de cambiar constantemente los canales, haciendo que por lo general se sienta un efecto sedante. La televisión se nos presenta con sus imágenes tras imágenes como una especie de droga. Es la evasión. El nuevo opio del pueblo, de los que nos habló Marx. En los tiempos de Marx no había telespectador, entonces no había alienación en ese medio, pues aún no había nacido aquella revolución de la comunicación, que hoy se ha convertido en manipuladores de la conciencia, imágenes diarias de brutalidad, película y series sin moralidad, debates donde nadie se pone de acuerdo, propaganda del poder dominante, entretenimiento y diversiones en la que el telespectador participa nada más como un pasivo observador, es decir, como un sujeto sujetado. En esta interacción de lo observador y lo observado, el observador no dispone de iniciativas para hacer cambiar el curso de lo observado nada más que con el shapping, así tenemos a un sujeto justo a la medida de quienes de un mando satelital mediante la televisión lo mantiene todo bajo su control. Es decir un sujeto controlado a la distancia y alienado. No es la alienación de la que anuncio Fewerbach, en el contexto de la explicación del origen y naturaleza de la religión. La enajenación de Fewerbach va envuelta en que el ser humano no es el producto de los dioses, sino más bien lo contrario, los dioses son el producto de los seres humanos, se intercambian los papeles del creador y de la criatura, dando lugar a la alineación religiosa. Tampoco esta alienación es la marciana del trabajo de la lucha de clase entre la burguesía y el proletariado. ¿En qué consiste entonces la enajenación de la televisión? Primeramente en que la televisión es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser, el telespectador se niega, no se siente feliz, sino desgraciado, no desarrolla una libre vida física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo, arruina su espíritu. Los poderes hegemónicos de la más media imponen al mundo una cosmovisión propia, que funciona como efectivo sistema de opresión de grandes masas. Han establecido el más efectivo sistema de control y estupidización, lograr que los dominados piensen y vean el mundo con los mismos ojos de los dominadores. Este es el otro fenómeno que produce la más media que queríamos indicar, la alienación como el proceso mediante el cual el individuo o una colectividad transforman su conciencia hasta hacerla contradictoria con lo que debía esperarse de su condición. A causa de la media se da una alienación en tres aspectos esenciales. Publicidad y consumo. Política. Valores y patrones de conducta. El cuidado de la salud se ve menoscabada por las horas en que el telespectador ve las transmisiones idiotizante de la más media. En lugar de por ejemplo sujetarse a alguna disciplina ya sea practicar la gimnasia, hacer yoga y no leer algún buen libro de ensayo o teoría, o de carácter biográfico, el consumidor se ve envuelto en la banalidad de la televisión, y ya que ésta suele abarcar la mayor parte de las horas de ocio del espectador tanto así que implica y se ve impregnado toda su psicología, se distancia de una vida plena, saludable, proactiva y feliz, alienándose de esa forma. La salud positiva como resolución a los problemas existenciales. Nos encontramos delante de una angustia existencial en el momento en que no hayamos respuestas seguras al tema de por qué razón vivir y qué decisiones tomar. Intentamos responder a la pregunta sobre el sentido de la vida y esta pregunta es tan importante que es uno de los problemas fundamentales con el que se debe enfrentar la filosofía. Consideramos que una respuesta, al menos, satisfactoria, es que la vida se llena de sentido cuando tenemos posibilidad de trascendencia, como lo manifiesta el idealismo kantista. Ahora bien, tenemos que aclarar, una ley universalizada es la respuesta a la existencia absurda que profiere en gran parte de las corrientes filosóficas. Ahí Kant es determinante, y recobra importancia, un idealismo necesario como el del cuidado del cuerpo y la salud física, mental y social es imperante y prioritario. Están los que se oponen a cualquier forma de vida, los relativistas porque dicen que todo es lo mismo, que no hay escala de valores, que todo da igual. Sin embargo, nosotros tenemos las convicciones que no todo es relatividad, realidad, pues todos desearían, la vida positiva, de la salud, la vida de la manzana, el deporte y atletismo, de la castidad, la fidelidad, la belleza. Consideramos que el edificio de los relativistas que se construye en el aire, se derrumba, porque siempre se va a preferir la paz a la guerra, el amor al odio, la dicha a la infelicidad, la dignidad a la humillación, la seguridad al peligro, la valentía en lugar de la cobardía, la vida a la muerte, en definitiva la salud a la enfermedad. Es decir que si hay jerarquías de valores, como nos lo hizo notar Abraham Maslow. Dicho esto mejor, la empatía, el autoconocimiento, la sensibilización de la conciencia, la virtud, el aprendizaje, la imagen, la moda, y para que finalmente demos lugar a lo bello y lo sublime, como en el fenómeno kantiano postmoderno, el training. Con todo, lo puede conquistar cualquiera que pueda correr, pues es el hombre lo que produce al hombre o como sostenía Kant, yo me hago a mí mismo. No se debe negar que la vida tiene sentido, pues hay una escala de necesidades que no dan lugar al engaño, como es el seguir una filosofía sana, fortalecedora y que no nos debilite. Necesidad del imperativo y el escepticismo. Las congregaciones de entrenamiento y gimnasio, satisfacen una necesidad humana. ¿Dónde se da lugar a nuevas fórmulas para la vida espiritualizada? Para defender mejor esta cuestión, se debe poner al tapiz los principales beneficios que proporciona una vida de actividad y de salud. Destreza corporal incluida la gimnástica, el atletismo y otras modalidades de deporte de alto rendimiento son beneficiosas tanto para lo mental, lo social como lo físico. La vida del GY llega a M ensancha nuestros pulmones y oxigena nuestros cerebros ayudando a memorizar y facilitar el aprendizaje. Lo bueno de la vida de lo sano es que tiene bastantes luces y poca sombra. Entre las sombras que se han ido proyectando está la vigorexia y la obsesión hipocondriaca. Entre sus beneficios biológicos conviene señalar. Mejora la forma y resistencia física. Regula las cifras de presión arterial. Incrementa o mantiene la densidad ósea. Mejora la resistencia a la insulina. Ayuda a mantener el peso corporal. Aumenta el tono y la fuerza muscular. Mejora la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones. Ahondando más están los beneficios psicológicos, sobre la ejercitación y el training. Produce químicos de la felicidad. Te eleva la autoestima. Reduce el estrés. Mejora la autoestima. Mejora tus relaciones sociales. Alivia la ansiedad. Previene el deterioro cognitivo. Mejora tu memoria. Aumenta tu capacidad cerebral. Por parte de lo indicado la salud debe ser el imperativo que seguiría hoy Kant, porque de la salud se define todo lo demás. Un hombre con atributos. El ser del hombre no es el ser fijo de las cosas, el hombre tiene que ser su ser a cada instante busca hacerse ser y ese es su proyecto, así inicia la apología a las teorías para acercarse más al cielo, filosofías del comportamiento y las acciones humanas que van encaminada hacia él, homo kaizen, es decir, el hombre del automejoramiento y desarrollo de la vida óptima y ejercitada. Emprender nuestra vida con lo más completos que podemos llegar a ser, consiste en poner en marcha una existencia que sujeta al deporte, liberaliza. Abandonar el estado de conformidad, dejar atrás lo que somos en pro de lo que podemos llegar a ser. Estar en el mundo, es estar en el cuidado de la espiritualización sintetizada en el atleta, la espiritualidad del gimnasta, el vegano que cuida de su salud y de su físico, que se empeña por tener buena apariencia e imagen, que se emplea en rendir, que lidera y se culturiza, el que sensibiliza su conciencia y proyecta empatía, en definitiva el que quiere llegar a ser un hombre con atributos al vivir en la verdad. Conclusiones. La búsqueda de la felicidad fundamenta al hombre, alcanzarla es su primera realización y es hacia donde debería conducir todos sus esfuerzos. Unas veces como se presenta en el contenido de estas breves páginas, los mecanismos para la felicidad son de forma clara y concreta, en otros casos, se hace de modo difuso y abstracto como han sido muchas de las maneras de vivir que se han formulado hasta la fecha. Encontrar un propósito a la vida, que le dé sentido a nuestra existencia son las notas primordiales que hacen feliz. A nuestro criterio aquello se encuentra en la salud y lo, pulcrum, lo que es lo mismo, lo bello. Es que la salud es belleza y la belleza es salud, estos vienen siendo los factores que llenan toda necesidad y deseos humanos, que están al alcance de cualquiera que se empeñe. La felicidad supone encontrar una manera de vida atractiva, plena, que sea el elemento primordial de la existencia. A nuestro criterio no se puede tener una vida de éxito que no sea kantiana. O se es kantista o no se es, no hay otras opciones después de este filósofo. Camus existencialista que después fue un converso al cristianismo, nos los dijo, es imposible vivir una vida sin sentido. La filosofía de Kant la hemos tomado de ejemplo por el imperativo categórico. Nosotros para llegar más lejos que el filósofo hemos descrito que lo imperativo es la salud. La vida tendría un sentido si creyésemos que la salud por la salud misma es el sentido general de la vivencia terrenal, de ese universalismo conviene desprender los valores que son arraigadamente humanos por los que el vivir adquiere hasta sentido. Cuando se consigue una vivencia de la salud, ésta sosiega y da plenitud, y uno se siente distinto y bien cuando se transpira e inspira la vida de la manzana, la nutrición, el esteticismo y el vegetarianismo. En pero mucha gente, la mayoría, no abriga esta convicción ideológica, puesto que no está seguro de tales realidades porque nunca la han vivido. Ergo, se orientan hacia una vida frágil, placentera, hedonista, de placeres inmediatos y efímeros, es decir, pasan a ser seres vacíos sin ideales, no son personas con vida. Comprometerse con comportamientos y actitudes saludables va siempre vinculada al esfuerzo y responsabilidad. La felicidad no se consigue sin esfuerzo, ni objetivos. Han sido escritas estas páginas para que tengas una mejor calidad de vida y que rijas una vida más grande y con mayor pasión la existencia. Finalmente esperamos, querido lector, que puedas replantear la vida, según el criterio de lo escrito en el contenido de estas breves páginas, porque si albergas lo que hemos sostenido, en el bien que ha de hacerse, la salud y el mal que ha de evitarse, la enfermedad. Si crees en lo que hemos señalado con todas tus fuerzas, hará una diferencia notable de cambio en tu vida. Fin. Primera edición, 2018. Copyright Derechos Reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio sin el permiso por escrito del autor. Escribí este libro por tres razones. Uno porque tenía algo que contar que sentía que puede orientar y ayudar a muchas personas en su búsqueda de la verdad y la felicidad. Dos porque es la única manera de inmortalizarse. Tres porque en esta vidas las personas suelen conocer al personaje, en pero no a la persona, que es quien se desnuda en el libro. Sobre el autor. Panameño. Estudiante de Ingeniería y Arte, apasionado del deporte, de la ciencia, de la filosofía política y religiosa, además del comportamiento organizacional. Escritor de cantidades de artículos para diarios hispanos en versión digital e impresa. Director y propietario del canal de YouTube. El mundo de Arturo Garcés, hora tonelada tonelada ps3w.youtube.com barra channel barra ucf7p5ye2bf8zlsf o 5z hora na. Índice. Prólogo. Dogmas y prejuicios. Fallar en tirar al blanco. Frickdrich Nietzsche. El absurdo de la existencia en Albert Camus. La vida de la negación de la voluntad de vivir, en Franz Kafka. Abogando por la salud. Kant y Unamuno como educadores, escepticismo e imperativo. Anotaciones sobre el significado. Miguel de Unamuno e Immanuel Kant. Vive la vida kantiana salud como imperativo. Immanuel Kant. El escepticismo al modo unamuniano. Si Dios es la pregunta, el gimnasio es la respuesta. Primero la gula, después la ética, neoliberalismo, capitalismo y marxismo. Sexualidad saludable, el coraje de la castidad. La conciencia de la sociedad. En relación a los escritores de nuestro tiempo, se lia y poco a Peter Sloterdich y mucho a Pablo Coelho. La más media. La salud positiva como resolución a los problemas existenciales. Necesidad del imperativo y el escepticismo. Un hombre con atributos. Conclusiones. Sobre el autor. Fin. Bibliografía. Bibliografía. La bibliografía está clasificada en fuentes primarias, secundarias y terciarias, en las fuentes primarias colocamos las obras del autor, en las secundarias algunos comentarios nuestros y como terciarias tenemos las páginas web y otras fuentes. Bibliografía principal. Peter Sloterdich, has de cambiar tu vida. Lao Tse, Tao Tequin. Boecio, la consolación de la filosofía. Franz Kafka, artista del hambre. Lou Marinov, más Platón, menos Prozac. Simone de Beauvoir, ¿para qué la acción? Michael Bakunin, la libertad. Valdo Emerson, confía en ti mismo. Immanuel Kant, idea de una historia universal en sentido cosmopolita. Immanuel Kant, critica a la razón práctica. Immanuel Kant, critica a la razón pura. Immanuel Kant, critica del juicio. Immanuel Kant, lo bello y lo sublime. Immanuel Kant, critica de la facultad de juzgar. Immanuel Kant, fundamentación de la metafísica de la costumbre. Miguel de Unamuno, contra esto y aquello. Miguel de Unamuno, meditaciones evangélicas. Miguel de Unamuno, ¿qué es verdad? Miguel de Unamuno, la agonía del cristianismo. Miguel de Unamuno, verdad y vida. Miguel de Unamuno, mi religión. Miguel de Unamuno, los sentimientos trágicos de la vida. Hans-Georg Gadamer, el estado oculto de la salud. Friedrich Nietzsche, más allá del bien y el mal. Feuerbach, la esencia del cristianismo. Karl Marx, manuscritos económico-filosóficos. Friedrich Nietzsche, ideas fuertes. Sexto empírico, esbozos pirrónicos. Friedrich Nietzsche, el anticristo. Simone de Beauvoir, ¿para qué la acción? Albert Camus, el mito de Sísifo. Albert Camus, el hombre rebelde. Enrique Rojas, el hombre Ligt. Internet. Filosofía moderna y medieval, www.e-torredebabel.com. El problema del escepticismo, www.biblioteca.uc.es www.filosofia.net www.monografias.com www.monografias.com.br 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 www.monografias.com.br